Muy bien, ahora, según yo, sería mejor apagarlo. Muy bien, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente esta noche, en el servicio del Señor. Y anoche, en realidad sentí que había llegado el milenio. Y, pues, ahora tenemos algunas, creo, algunas preguntas aquí, y las meteré en el bolsillo para... Yo creo que esta es una petición para orar por ella. Y vamos a... pues, trataré de responder lo mejor que yo... que yo pueda. Oigan, díganle a Doug que gire eso que la... Está alumbrando aquí directamente, y no estoy bajo un reflector. Ustedes saben, yo no soy uno de estos predicadores que están bajo reflectores. Así que, supongo que estaría mejor sin él. La última. Yo lo pedí, Doug. Me estoy arrepintiendo. Me estoy arrepintiendo, ¿ves? Oh, oh, ¿qué vas a...? ¿Tienes que subir allá para moverlo? Oh, entonces, déjalo como está. Sí, déjalo como está. Ahora... Oh, no, ahora no lo dejes caer. Sí. Ahora, así me gusta más. Alguna vez... Y no me gusta la luz que alumbre directamente en la cara, ustedes saben. Y... y que alumbre aquí, donde puedo ver mejor. Gracias, Señor. Eso le costará. Saben, uno no puede terminar con estas edades de la iglesia. Y hoy, cuando estudiaba sobre esta, le dije a mi esposa, dije, oh, vaya, yo... yo tengo suficiente texto para predicar 50 sermones de esta. ¿Ven? Y sencillamente, no hay cómo hacerlo. Solo se tocan los puntos sobresalientes. Y quizás cuando escribamos el libro, entonces tratemos de incluir más allí. No lo vi aquí, hermano. ¿Cómo está, hermano West? Acabo de oír buenas noticias. Que el último de la familia del hermano Dalton ya entró. El otro muchacho. La otra muchacha. Con esas son diez, ¿verdad? Nueve. Ustedes recuerdan que fue bajo el nuevo ministerio, cuando el Señor le dijo a él allí que la... su familia sería salva. Yo había estado orando por ellos, parado allí, no sabiendo lo que iba a decir. El Espíritu Santo dijo, te doy tu familia. ¿Ven? Ajá. Y ahí está. Cada uno de ellos. ¿Ven cómo actúa el Señor? ¿Ven? Sus palabras son perfectas. Ellas nunca, nunca fallan. Bien, no queremos inclinarnos hacia el lado de sanidad divina. Estamos tratando de quedarnos lo más, esta parte, en el lado profético. Ahora, esta noche voy a tratar de hablar solamente, y si puedo, y llegaremos a las partes históricas de esta gran edad de la iglesia, de la segunda o de la tercera edad de la iglesia en la que estamos esta noche. ¿Lo están disfrutando? Simplemente es maravilloso. Realmente pienso que es maravilloso como el Señor Jesús nos ha bendecido y nos ha dado estas cosas. Y le agradecemos de todo corazón, permitirnos saber de antemano lo que acontecerá en el futuro. Él conoce el fin desde el principio. Y pues, estamos muy contentos por eso. Así que, estamos confiando en que el Señor nos bendiga. Y se fijaron qué noche nos dio el Espíritu Santo, después de que se terminó el servicio, tres mensajes y tres almas. Exactamente. Y cuando el Espíritu estaba hablando, luego volvió en la última interpretación, repitió, dijo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo, y el Espíritu diciéndolo por medio de los dones de la iglesia. Oh, que la iglesia pueda retener eso reverentemente, ¿ven? Reténganlo reverentemente. Tengan cuidado, Satanás vendrá, tratará de llevarlos a un extremo en eso. Estén seguros de que sea el Espíritu Santo cada vez. Y si es el Espíritu Santo, Él hablará directamente de algo que está aconteciendo. Es para la edificación de la iglesia, ¿ven? Y luego, si son reverentes con esas cosas, entonces Dios les dará más, ¿ven? Seguirá añadiendo más y más. Y mientras, ahora alguien ha estado llamando y preguntando, gente llamando hoy y preguntando cuándo van a hacer los servicios de sanidad. Ahora tan pronto como terminen estos servicios, el próximo domingo por la noche, voy a salir por unos cuantos días, como para descansar un poco la garganta, y el domingo siguiente si el Señor quiere, tendremos un servicio de sanidad, el siguiente domingo por la mañana. Eso será, no sé exactamente qué día va a ser, pero será una semana después. El 18, el domingo por la mañana. ¿Es correcto eso, hermano Nevi? El domingo por la mañana, el 18, oraremos por los enfermos. Y acerca de esto, aquí nuestro pastor, no he tenido oportunidad de decir mucho acerca de él, pero quiero que todos traten de conocer a nuestro pastor. Él ciertamente es un verdadero hermano en Cristo. Estamos contentos de tener un hermano que, criado en un ambiente, metodista, con santidad. Todos conocemos a Orm and Neville, todos por aquí. Nadie puede señalar algo en su vida. Yo, no le gusta que yo diga eso. Sin embargo, prefiero darle un pequeño botón de rosa hoy, que toda una corona después de que haya partido. ¿Ven? Y ahora es el momento. Una noche yo venía saliendo de la iglesia, y alguien dijo, oh, hermano Branham, verdaderamente estoy agradecido con ese sermón. Y yo le dije, gracias. Y pues alguien, parado en la puerta, hace muchos años, aquí en el tabernáculo, un ministro dijo, oh, bendito Dios, yo no quiero que nadie me diga eso, ¿eh? Ven, dijo, yo quiero que toda la gloria sea para Dios. Yo dije, pues así es, ven. Y dije, bueno, a mí en lo personal me gusta. Dije, en realidad me gusta mucho. Y dije, tengo que ser franco. Y dijo, él dijo, bueno, no me gusta que la gente diga eso de mí, bendito sea Dios. Yo le dije, solo hay una diferencia entre usted y yo. Yo, yo estoy siendo sincero, y usted no. A cualquiera le gusta. Si ustedes toman a un niño pequeño, alábenlo un poco y él hará un mejor trabajo. ¿Ven? Correcto. ¿Ven? Y a Dios siempre le gusta decirles a sus hijos cuando lo hacen bien. Y le gusta decirles cuando lo están haciendo mal. Entonces, ¿por qué no decirles cuando lo están haciendo bien? ¿Ven? Así que, verdaderamente le agradezco a Dios por el hermano Neville, que es el pastor de este rebaño aquí en el tabernáculo. Y al ver a ese hombre de raíz metodista, lento para, bueno, como que no comerá en el establo incorrecto. Así que, pero al darse cuenta a través del gran Espíritu Santo, y ahora entrando a esos dones, y cuán fluidamente lo usa el Espíritu Santo cuando él no usa su propia mente. Observen la interpretación con el mismo ritmo y las mismas tonalidades, como nombres y pronombres y demás, y dando respuesta de inmediato. Y este hermanito, yo no creo que él está Junior Jackson. Bueno, me mantendré quieto, Juni. Le doy gracias a Dios por Juni Jackson. El hermano realmente tiene un gran don de parte del Señor. Y manténgase siempre humildes. Ahora todos en la iglesia tienen algo que hacer, pero nunca lo dejen a un lado por algo más. Permitan que se combine con el resto de la iglesia. Son para Dios. Todas las cosas, ¿ven? Ven, no quieran todos hablar en lenguas, y todos interpretar. Traten de hacer algo bueno, y solo sigan siendo buenos. No tengan malicia, ningún rencor, no permitan ninguna amargura. No importa qué tan mala sea la persona, y qué tan mal hablen de ustedes. Nunca piensen mal en sus corazones contra ellos, porque allí mismo el diablo entrará. Hará algo allí mismo. Manténganlo todo cubierto con amor piadoso, confesión, y haciéndolo correcto. Y háganle un bien a los que les hacen mal a ustedes. Si solo hacéis bien a los que os hacen bien, pues, dijo Jesús, no hacen lo mismo los publicanos, ¿ven? Los pecadores. Cualquiera puede ser bueno con los que son buenos con ellos. Pero sean buenos con los que no son buenos con ustedes. Hagan algo por los que no harían nada por ustedes. Hablen algo bueno en favor del hombre que hablare mal en contra de ustedes. Y de esa manera mantendrán toda amargura fuera de sus corazones. Y entonces siempre amarán a todos, mientras permanezcan en amor. Ahora ustedes dicen, pero ellos hicieron tal. Nosotros no somos el juez. Dios es el juez. Y ustedes no van a querer que ese pobre hombre sea desechado, ¿no es así? Seguro que no. No importa quién sea. Ustedes no van a querer eso. Así que traten de ser amables con ellos. Y el amor cubre multitud de pecado. Ajá. Sí, señor, amor. Solo ese buen amor cristiano y piadoso. Si un hombre viene y lo llama usted santo, rodador y toda clase de apodos, pues usted no vaya a actuar así. Ven. Si usted no puede actuar así, solo aléjese. Pero en su corazón debería de haber llegado al punto de decir, bueno, eso... Ahora quizás, hermano, si usted lo entendiera como yo lo entiendo, usted tendría el mismo parecer que yo al respecto. Ven, y solo sea bien dulce con él. Y continúa delante de esa manera. Y aunque pudiéramos diferir tanto como el este del oeste, eso no tiene ninguna importancia. Como dije la otra noche, tengo un hermano que es un... Es un hombre de buen tamaño, Melvin. Él es alto, de cabello rubio. Ahora no nos parecemos en nada. Como si no fuéramos parientes. Y nuestros... nuestros gustos son diferentes. Y nuestros deseos son diferentes. Sin embargo, su madre es mi madre. Su padre es mi padre. Él es mi hermano. Ven. Porque nacimos en la misma familia. Ahora nosotros diferimos. Melvin no es cristiano. Y a él le gusta el béisbol, las carreras de caballos y cosas como esas. Y yo... yo creo que le gusta el pastel de chocolate. Así que estoy seguro que en eso diferimos. Así que a mí... a mí no me gustan las carreras de caballos ni el béisbol. A mí me gusta la pesca y la cacería. ¿Ven? Y él no movería un dedo para hacer eso y yo no movería el mío para hacer lo otro. Así que lo ven. Pero a él le gusta el pastel de chocolate y a mí el de cereza. Así que entonces... Ahora no estoy insinuando nada. ¿Ven? Porque dije eso una vez en una reunión en alguna parte que me gustaba el pastel de chocolate. Y a la noche siguiente tenía como cinco de chocolate o pastel de cereza. Tenía cuatro o cinco pasteles de cereza que las hermanas habían horneado y que me habían traído. Hermano, qué jubileo tuvimos en mi cuarto. Pero yo... yo no estoy diciéndolo así. ¿Ven? Pues solo es para mostrarles la diferencia. ¿Ven ustedes? Pero no importa lo que él sea. Yo lo amo. Él es mi hermano. Y así que él no es cristiano porque él ve las cosas en otra luz. Yo veo las cosas en la luz de Cristo. Sin embargo, no puedo decir que él no es mi hermano. Porque somos hermanos nacidos en la misma familia. Ahora, anoche cité algo, eso último. Y ahora recuerden, el primer mensaje vino a la iglesia después de los que ustedes ya saben. Aparte del día ya en Kentucky. Es de que habrá cosas misteriosas en esta reunión que asombrará a muchos. ¿Recuerdan eso? Pues está encinta. ¿Ven? Anoche, una de ellas fue revelada. Así que como que paró por un segundo. Pero estoy seguro de que ustedes lo captaron. Que el Espíritu Santo trajo eso de supuestamente un infierno eterno. No hay tal cosa en la Biblia. No hay infierno eterno. Si usted tuviera eterno, si usted se quemara en el infierno por la eternidad, entonces tendría que tener vida eterna para estar allí. Si estuviera vivo. Y solo hay una forma de vida eterna. Esa es Dios. ¿Ven? Así que luego la Biblia no enseña un infierno eterno. Enseña un infierno perpetuo. Eso podría ser por 10 mil millones de años. Yo no sé. Pero tiene que cesar. Porque yo tenía que introducir eso allí. No digo eso en las iglesias y demás hasta que yo... De mí depende el decir eso. Y luego hay varias cosas aquí que dependerá de mí el decirlas. Y entonces cada noche las encontramos. Pero ahora, de esta noche en adelante, empiecen a pensar espiritualmente. ¿Ven ustedes? Permitan que el Espíritu Santo haga que eso penetre. Y luego si lo oye. Y no están de acuerdo con eso. Solo váyanse y digan. Pobre hermano Branham. Ciertamente que él, él no sabe. Voy a orar por él. Y ustedes hagan eso. Y entonces yo... El Señor entonces me dejará saber cuál es la verdad. Pero ustedes compadézcanse. Y no, no me desechen. Así que, de hecho, eso pudiera ser verdad. Pero, oh, estoy gozándome tanto, pensándolo de esta manera. Así que está siendo que todo cuadre. Y yo, oh, yo... Yo pudiera estar equivocado. Pero puede haber algo allí en alguna parte de lo cual yo no sé nada. Y quizás ustedes sí. Y ustedes oren que el Señor me lo muestre. Y ahora, sobre todo, sigan orando el uno por el otro. Y no dejen que el diablo muestre alguna amargura por ninguna parte. ¿Ven? Guarden sus almas puras en esta hora. Porque estamos en las horas finales de la historia de este mundo. ¿Ven? Estamos en el fin, amigos, sin lugar a duda. Mientras avanzamos por estas edades de la iglesia, lo veremos muy pronto. Y quizás, en gran manera, esta noche. Estamos como repasando y colocando un fundamento. Donde podamos terminarlo. Y ahora, esta noche, revelaremos algunas cosas muy espirituales. Ahora, recuerden. Lo he dicho. Van a tener que pensar espiritualmente. Pero fíjense en las Escrituras. Tiene que estar en las Escrituras. Y tiene que correr a través de las Escrituras. ¿Ven? Ahora, recuerden. Solo el conocimiento de la palabra. El decir, bueno, yo fui a la escuela secundaria. Yo fui a la escuela bíblica. Yo fui a la universidad. Eso no significa nada. Todos los fariseos y saduceos hicieron eso mismo. Y fallaron en ver a Jesús por un millón de millas. ¿Ven? Las Escrituras. La revelación de las Escrituras. Está escondida de los ojos de los sabios y entendidos. Y se revela niños que aprenden. Entonces, seamos niños, ustedes y yo. Y vaciemos nuestros corazones y digamos, Señor, Tú, Tú, háblanos, que nosotros, nosotros escuchamos. Y entonces, capten la aplicación espiritual. Ahora, recuerden eso. Las palabras que se dirán desde esta noche en adelante. Capten la aplicación espiritual. Porque estamos entrando a una gran edad misteriosa de la iglesia. Ahora, creo que eso era todo. Ahora, recuerden, mañana en la noche, entramos en otra edad de la iglesia cada noche. Estoy seguro que pudiéramos tener suficiente tiempo mañana de pasar todo el día en esto. Y luego también mañana por la noche. Pero, verán, muchos de ellos estarán trabajando. Y trataré de dar solo las cosas sobresalientes de este mensaje. Ver las cosas de las que se habla aquí. Uno puede tomar una de ellas y seguir con ella. Al grado que no hay manera de saber a dónde llegaría. ¿Ven ustedes? Pero, y luego, ustedes, estudienlo en la casa. Yo estaré orando por ustedes, y ustedes orando por mí. Y Dios nos bendecirá juntos como sus hijos creyentes. Ahora, antes de empezar, me pregunto si sería demasiado pedirles que nos pusiéramos de pie. ¿Y saben por qué me gusta ponerme de pie y orar? Jesús dijo, cuando estéis de pie, orando, oren, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, perdonaos los unos a los otros. ¿Ven ustedes? Y luego Gideon escogió una vez a su ejército, por los que se agacharon e inclinaron y lamieron el agua, o los que estuvieron de pie y tomaron el agua. ¿Ven ustedes? Entonces, los que cayeron, que se habían estado postrando ante ídolos, pues él sabía que no eran los aptos para ir. Y aquel que estaba de pie, con sus ojos vigilando todo el tiempo. Así es como lo hacemos. Nos ponemos de pie y oramos. Ahora, yo también creo en arrodillarse y orar, pero estar de pie y orar, creo que de alguna manera significa algo para nosotros. Inclinemos nuestros rostros ahora. Que cada corazón esté inclinado también. ¡Bondadoso Padre Celestial! Solemnemente, nos acercamos ahora a tu trono de justicia. Y no venimos a pedirte que nos des justicia, porque todos seríamos consumidos, sino que venimos suplicando misericordia. ¡Oh, Señor! Señor, derrama sobre nosotros esta noche de tu Santo Espíritu, no porque seamos dignos, sino porque somos indignos, y nos damos cuenta de eso y lo reconocemos, y no venimos en nuestro propio nombre, porque no es suficiente. No tenemos justicia, ni nada. Nuestra máxima justicia sería trapo de inmundicia en tus ojos. Así que venimos humildemente en el nombre del Señor Jesús, trayéndolo a Él delante de nosotros, la sangre de su pacto, llevándola en nuestros corazones y diciendo, Dios, sea misericordioso con nosotros, pecadores, que estamos pidiendo misericordia en la hora de angustia. Que algún día cuando se predique el último sermón, no sabemos cuándo, la última vez que se escuche un grito al viento, la Biblia ya será cerrada en el púlpito, las armas serán amontonadas, y sonará taps, el sol estará poniéndose, ¡Oh, Dios! Entonces, escóndeme en esa hora, ¡Oh, roca de la eternidad! Y vemos que no hay escape ahora, sino sólo a través de ti. Vemos las naciones despedazándose, vemos la Biblia cumplida, vemos a Israel despertando, vemos el mensaje a la iglesia, y la hora casi ha llegado a su fin, en el tiempo en que grandes cosas serán reveladas, y los siete sellos abiertos. Dios, Dios, ¡Oh, Dios! Sé misericordioso con nosotros, pedimos misericordia, y como tu siervo, yo ruego misericordia para todos los que están en la presencia divina esta noche. Dios, que no quede ninguna persona entre nosotros con pecado en su alma, sino que sea limpia ahora mismo por la sangre del Señor Jesús, que todos nos podamos encontrar en ese maravilloso lugar, más allá del cielo. Y al entrar en esta Escritura esta noche, Padre, ¡Oh, soy insuficiente! Dios, ninguno de nosotros es suficiente. Admitimos que nada sabemos, Padre, pero estamos dependiendo solemnemente del Espíritu Santo, que Él pueda revelárnoslo. Mientras abrimos la historia a través de nuestro conocimiento mental que Tú nos diste, que el Espíritu Santo entregue la aplicación espiritual a nuestros corazones. Concedelo, Padre, porque esperamos en Ti, en el nombre de Jesús, Tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. En el segundo capítulo del libro de la Revelación, y en el segundo capítulo de la Iglesia, comienza. Perdóname. En el capítulo dos del libro de Apocalipsis, y la segunda iglesia, la tercera edad de la iglesia, comenzando... Perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino. Hágase Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te pedimos que estés con nosotros, Padre, y nos bendigas y nos ayudes a ser sabios y peritos arquitectos en esta hora de gran angustia entre el pueblo, cuando hay confusión y de todo. Ayúdanos a hacer lo mejor que podamos, Señor, a ser Tus siervos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, yo dije eso primero para que ustedes supieran. ¿Notaron que no vino la interpretación a la palabra? Nuestra hermana estaba ungida con el Espíritu Santo, sin duda. Pero ella dio el mensaje después de que se había entrado a la palabra. ¿Ven ustedes? Solo es un poco fuera del orden del asunto. Ahora, eso está bien, querida hermana, quienquiera que haya sido. El Espíritu Santo sobre usted. Oh, es tan difícil de tenerlo así. Yo lo sé. Es como... Ojo, cuando uno está diciendo una u otra cosa y... Ve, pero está bien. Pero probablemente usted lo sintió aún antes de que empezáramos. ¿Ve usted? Y esa es la razón, ¿ve? Regresa cuando el Espíritu está obrando. Los espíritus de los que profetizan están sujetos a los profetas. ¿Ve usted? Esa es usted. Ahora, quizás, el Espíritu Santo la honja de nuevo. Solo espero que lo haga después de que se termine el servicio. Y observen cómo se da la interpretación, ¿ven? Porque entonces debería estar correctamente en orden. ¿Ven ustedes? Pero apenas estamos entrando a la palabra. ¿Ven aquí? Así que, ahora, eso realmente era de Dios. En verdad lo era. Lo creo y lo siento con todo mi corazón porque sentí el respaldo. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo no era el momento. Él tiene un mensaje por medio de esta hermana para la iglesia. Pero desde aquí es donde Él está obrando su mensaje ahora. ¿Ven? Él no se va a confundir el mismo. Él pone todas las cosas en orden. Estoy seguro que todos entienden. ¿Ven ustedes? Eso es lo correcto. Ahora, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y permitan, empezamos esta noche con la edad de Pérgamo, el capítulo 12. Ahora, anoche, lo dejamos en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, en la primera edad de la iglesia, vimos que los nicolaitas habían empezado. Dios se reveló a sí mismo como, Jesús se reveló a sí mismo como el Dios Todopoderoso. Ningún otro, no partes, no pedazos de Dios. Era absolutamente Dios. Ahora, en la edad de la iglesia de anoche, vimos que Él se paró a la puerta y escribió estas cosas a la iglesia. Y les habló de su pobreza, pero, Él dijo que estaban en un, estos nicolaitas y demás, que Él aborrecía. Anoche, ellos eran los, traían puesta la corona de mártir. Él les dijo que no tuvieran temor hasta la muerte, que Él estaría, Él estaría con ellos. Y luego, al final, Él dijo, el que venciere, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, si hay una muerte y la conocemos, entonces tiene que haber otra muerte en alguna parte, porque padecemos una muerte aquí en la carne. La segunda muerte la padecemos en el espíritu, el alma. Es, el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Morir es salir absolutamente fuera de todo. ¿Ven? Usted está, usted está, muerte quiere decir ser llevado de aquí. Es, es, es llevado, escondido. Entonces, cuando nuestros amados mueren, hasta donde sabemos, ellos ya no existen. A eso le llamamos muerte. Pero, un cristiano no muere. No hay escritura de que un cristiano muere, porque él tiene vida eterna. Cuando un pecador muere, está sentenciado, y su alma finalmente morirá. Pero cuando un cristiano muere, él solo está esperando con Jesús para regresar. No espero que tenga tiempo para llegar a eso, al final de esta visión esta noche, al tema donde regresamos. Y ustedes lo verán, como trae eso mismo de la segunda muerte. Este mismo capítulo en que estamos esta noche, trae eso mismo. Y es una aplicación tan hermosa aquí. Ahora, ahora, esta noche leeremos esta carta rápidamente, porque tengo poco, un poco de información histórica que queremos ver primero, y trataré de no retenerlos mucho tiempo. Ahora, al concluir estos servicios, y leo esto muy rápido, si ustedes quieren la aplicación de eso, el hermano Mercer aquí lo tiene todo. Le entrego las notas directamente a él, y él puede, pues está escribiendo en el libro. Ustedes saben que él les dará lo que ustedes, ustedes quieran de allí. No habrá problema, hermano Mercer. Versículo 12 Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina. Doctrina, eran obras allá en Éfeso, ahora ha llegado a ser una doctrina. Doctrina de los Nicolaitas. ¿Recuerdan lo que dije la otra noche, de cómo había llegado a eso? Obras en Éfeso, ahora es una doctrina. La doctrina, la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos, no la iglesia verdadera, ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré a él una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora que el Señor añade sus bendiciones a esto, y nos ayude, ahora que nos esforzamos. Ahora, como fundamento histórico de esta iglesia, es la tercera edad de la iglesia, llamada Pérgamo, y la fecha en que existió esta iglesia fue del año 312 DC, 312 al 606. La edad fue doctrina falsa, Satanás mintiendo, la fundación del gobierno papal, y el matrimonio de la iglesia y el estado. El galardón fue, el galardón fue, maná escondido, una piedra blanca. Y la estrella, el ángel de esta iglesia, por todo lo que el Espíritu Santo me permitió hacer, he escogido a San Martín. Fue la revelación que recibí de esto, al leer de los otros santos durante este tiempo, escogí a San Martín porque fue un hombre piadoso. En mi opinión, él fue diez veces más apóstol que San Patricio. Ahora, San Patricio fue el sobrino de San Martín. La hermana de San Martín fue la madre de San Patricio. Y San Martín fue, por supuesto, era tío de San Patricio. Ahora, su vida fue del año 315 al 399 DC. Ahora, por esta razón lo escogí en preferencia a otros santos de ese día, por la manera en que se mantuvo. Y bajo la inspiración de Dios, yo no creo que, ahora, la iglesia católica no lo canonizó, no lo reconocieron. Y esa es otra razón por la cual lo escogí. Y todos estos que estamos viendo, que tienen el ministerio espiritual, esa iglesia primitiva los rechazó. La iglesia nicolaita los rechazó por causa de estas cosas. Ellos eran espirituales. Y como he dibujado aquí, la iglesia estaba siendo expulsada. Y la doctrina nicolaita estaba en la mayoría. Y la iglesia verdadera estaba en la minoría. Siempre lo ha estado. Y como dije desde el principio, fue Jesús que dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por eso yo aplico el reino a un reino espiritual. Y somos, tenemos un reino espiritual. Y estamos muy contentos de eso. Y un rey en este reino. Recuerden, Él es el rey de santos, los santificados. Él es su rey que los guía. La vida de San Martín fue, es una de las vidas más grandiosas, llenas de milagros que cualquier otro en las edades de la iglesia. Desde San Pablo en adelante, Él era uno de los hombres más espirituales. Él era uno de sus primeros milagros. Fue, en primer lugar, me parece que Él era un soldado. Y entonces, un día estaba pasando y alguien estaba, un hombre acostado con frío y temblando. Y toda la gente que estaba dispuesta, o no dispuesta, sino que podía ayudar al hombre, solo pasaba de largo. Como lo hicieron el sacerdote y los levitas, con el buen samaritano. Pero cuando pasó San Martín, consciente de su deber como creyente cristiano, tenía un abrigo, una capa sobre sus hombros. La cortó en dos con su espada y le dio la mitad al mendigo. Él tomó la otra mitad. Y esa noche comenzó su carrera. Pues Jesucristo se le apareció en una visión, envuelto en esa misma capa que partió en dos. Lo cual cumplió la Escritura. Por cuanto lo hicisteis a estos, a mí lo hicisteis. Así que tomen eso como lección. Cualquier cosa que le hagan a alguien, se lo están haciendo a Cristo. Recuerden. Mejor ustedes, digamos eso juntos. Lo que haces a otros, se lo has hecho a Cristo. Así que no importa lo que él piensa de uno. Es lo que uno piensa de él, ¿ven? Lo que trae la bendición. Ese fue su primer milagro y el principio de su ministerio. Hay tanto sobre esto. No me quedaría tiempo. Porque quiero que vuelvan mañana por la noche y cada noche. Así que no los quiero retener mucho tiempo. Muy bien. El siguiente milagro que escogí para hablar esta noche, estaba destruyendo totalmente el paganismo. Y estaba firmemente en contra de la iglesia de Roma. Él no estaba de acuerdo en lo absoluto con todos los obispos de la primera iglesia de Roma. Él, ellos se estaban volviendo mundanos y así por el estilo. Y él los resistió. Ciertamente estaba en contra de ellos. Es un milagro que él haya conservado su vida en esa clase de tiempos. Ahora, pero un día, él estaba destruyendo una arboleda pagana y derribando un altar pagano. Y había un árbol sagrado en pie al lado del altar pagano. Y él estaba cortando este árbol. Y muchos de los que estaban parados por ahí, estaban molestos. Él dijo, Si soy un hombre de Dios, amárrenme hacia donde se inclina ese árbol y dejen que el árbol caiga sobre mí. Si soy un hombre de Dios, si no soy un hombre de Dios, el árbol me matará. Si soy un hombre de Dios, mi Dios puede voltear ese árbol hacia otro lado. ¡Qué reto! Así que empezaron a cortar el árbol. Cuando el árbol empezó a caer, se volteó hacia el otro lado y mató a un grupo de los espectadores. Dios lo volteó cuesta arriba. Un milagro. Oh, todo el tiempo había milagros en su reunión. Otro milagro del cual pensé hablar fue el de un bebé muerto, sobre el cual él puso su cuerpo. Y volvió a la vida otra vez, después de que oró por un rato por este bebé. Otro que sobresaliente para mí fue el del emperador. Y él iba a matar a algunos del pueblo de Dios llenos del Espíritu Santo. Y, por supuesto, él era la mano derecha del del obispo de la primera iglesia de Roma en ese tiempo. Y él, en realidad, era un papa antes que fuera llamado papa. Su nombre fue D-A-M-A-S-U-R. Su nombre fue D-A-M-A-S-U-R. Y él estaba matando a todos los cristianos que podía apresar para matarlos. Y la esposa de este emperador era una pagana. Y había oscuridad en su propio corazón. Y cuando este piadoso San Martín vino para interceder, su esposa lo previno de que él trataría de interceder para que no se matara a estos cristianos. Por supuesto, cuando finalmente llegó a él, de nada sirvió, porque naturalmente él era el brazo derecho de este papa. Así que, de todas maneras, mató a esos cristianos llenos del Espíritu Santo. Pero San Martín quería una entrevista con él. Y los guardias lo detuvieron en la puerta. Bueno, San Martín cayó sobre su rostro y se mantuvo allí. Lloró hasta que Dios le mostró que entrara. Cuando él se levantó de allí, él caminó hacia esas puertas cerradas con llave. Y se abrieron solas. Y pasó adelante. Ahora, esto es historia. Esto no es solo alguien escribiendo de él. Y solo como una pequeña... De otra manera tendrían prejuicios, si fuera alguna iglesia hablando. O diría yo, por lo menos, especialmente la iglesia papal, ellos no mencionarían esas cosas. Pero ven, la historia cita la verdad. ¿Ven? Y este hombre San Martín caminó directo allá y pasó junto a todo, guardia y lo demás, directamente ante el emperador. Y el emperador no quiso respetar al siervo de Dios. Ustedes saben, eso no es ser cortés. Así que él solo volteó su rostro y ni siquiera lo respetó. ¿Saben ustedes qué hizo Dios? Él trató de hablarle y él mantuvo su rostro volteado. Y Dios iba a hacer que este pagano rindiese respeto a su siervo. Así que él simplemente le prendió fuego a esa cosa. Y al quemarse, salió de su asiento, lo levantó. Lo hizo que se pusiera de pie. Ahora, esa es historia de la Biblia, el concilio de Nicea. Él tenía que respetar al siervo de Dios. Él lo hizo que se pusiera de pie. Aún quemó el asiento donde él estaba sentado. El fuego pasó por su cuerpo y quemó la parte inferior del asiento. Y él tuvo que saltar de allí. ¿Saben? Dios tiene una manera de hacer las cosas. Ajá. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y recuerden ustedes, es el mismo Dios habita entre nosotros esta noche. Es el mismo Dios. Muy bien. Y luego otro que me gusta y después paro. Tengo algunos aquí, pero yo solo... Ahora este es uno que me gusta mucho. Un día, mientras él estaba esperando a su gente, en oración, en su estudio. Y él, él era un gran hombre. Y él llevó a esta iglesia llena del Espíritu Santo y nos separó a todos. Oh, él era un... Nos tenía todos llenos del Espíritu. A toda su congregación. Y por todo el país, los cristianos hicieron milagros y señales y maravillas. ¿Ven? Dios le habla a su mensajero. El mensajero le habla al laico. Y luego eso es lo que sucede. ¿Ven ustedes? Él mantiene al laico y a él iguales en Dios. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo fluyendo a través del grupo de ellos. Muchas veces fueron martirizados. Paraban al ministro al frente, ahí mismo entre ellos, así. Y los mataban a todos juntos. ¿Qué maldades le hicieron a esa gente? Los quemaron. Los quemaron. Tomaban hombres y los clavaban con... a troncos y soltaban perros salvajes o los dejaban comer de la espalda de la persona. Sacándoles, así, sus intestinos, aún antes de que la persona muriera. Tomaban a las mujeres, les cortaban su pecho derecho y las dejaban de pie ahí mientras su corazón latía. Y palpitaba hasta que caían muertas, así. Sacaban a los niños de las madres embarazadas y se los daban de comer a los cerdos y cosas. Dejando que las madres estuvieran ahí de pie y lo presenciaran. Toda clase de cosas. Ahora ustedes no creerían que gente que profesa el cristianismo haría eso. Pero escuchen, la Biblia dice, Jesús dijo, y acontecerá que os matarán, pensando que están haciéndole un servicio a Dios. Dios, recuerden, ese mismo Jesús que dijo eso, por medio del mismo Espíritu Santo, lo predijo otra vez en el tiempo final. Tiene que venir. Si esos otros cuadraron perfectamente con la Escritura, observen y vean si no coincide exactamente a través de la Escritura y a través de la historia. Dios dijo que sucedería, y aquí está la historia diciendo que sí sucedió. Dios dijo aquí que acontecería. Y aquí está donde sucedió. ¿Ven? Exactamente. Luego, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a la edad de la iglesia de la Odisea? ¿Ven? Donde estamos ahora. Y los halles y cosas pronunciadas contra ella. Así que, ahora, luego esto, él estaba allí orando mientras su congregación esperaba. Y un mendigo vino a la puerta y tocó en su puerta y él abrió la puerta. Y él estaba ocupado y le dijo que quería una prenda de vestir. Estaba desnudo y no tenía nada, hacía frío. Y él dijo, lo envió a la vuelta para que fuera a ver al jefe de diáconos. Y el jefe de diáconos se irritó con él y lo echó. Y cuando lo hizo, corrió alrededor y volvió otra vez y le dijo a San Martín que el diácono lo había echado. Y entonces, en ese momento, este jefe de diáconos entró y le dijo un poco ásperamente que tu congregación te está esperando. Los estás haciendo esperar. Él estaba en oración. Es mejor que se quede en oración hasta que él se sienta guiado por Dios a salir. Y este mendigo regresó a la puerta y San Martín se quitó su propia buena prenda de vestir y se la dio al mendigo. E hizo que el jefe de diáconos fuera y cogiera otra y se la trajera a él. Así que él tuvo que conseguir una prenda de todos modos y ponérsela a San Martín. Y él usó la prenda de inferior calidad ante la gente en vez de su buena prenda. Ven, eso solo muestra, den lo mejor que tienen, den su vida, den su tiempo, den todo a Cristo. Y ese mismo espíritu que vivió en Cristo vive en ustedes. Y su influencia en su vecindario y sobre la gente con la que usted trata será tanto como Cristo al grado que obrará lo mismo que hizo Cristo. Finalmente sucedió que la gente se ponía en las sombras y era sanada. Eso, eso es correcto. Era tanto el poder de amor alrededor de ellos. Y dicen que cuando San Martín estaba predicando, después de salir con esta capa más corriente, toda la congregación notó un resplandor de luz alrededor de él. Ajá, ven. Ven, porque él había hecho lo correcto. Siempre, obre, correctamente. Es su deber con Dios. Piense correctamente. Se lo debe a usted mismo. Y de seguro a usted le irá bien. Así es, así le resultará. Ahora, queremos empezar, ahora, tratando de llevar esto en un canon de explicaciones esta noche, porque está bastante fuerte aquí. Ahora, le escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos aguda, espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora, quiero que noten que él mismo está presentándose otra vez esta noche en la deidad. Cada iglesia era uno de sus estados glorificados. El que tenía dos estrellas, o siete estrellas en su mano. Aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Ven, una u otra cosa, aquel que tiene los pies de bronce, los ojos con, que tienen llamas de fuego, él mismo se está presentando otra vez en su deidad. Ahora, usted dice, ¿dónde se encuentra la deidad en esto? El que tiene una espada aguda de dos filos saliendo de su boca. Bueno, la espada es la palabra. Hebreos 4, lo tomamos en el principio. Cuando estudiamos esa deidad de él, la espada, vimos en Hebreos 4, 12, que era, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Es así? Esa es la palabra de Dios, ¿correcto? Ahora, observen, ustedes, capten estas interpretaciones. Ahora, sigan esa palabra, San Juan 1, en el principio, muy atrás, al verbo que creó los cielos y la tierra, ¿correcto? Y el verbo era con Dios, y el verbo era deidad, y la deidad fue hecha carne y habitó entre nosotros, ¿correcto? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí está él, parado, aquel del principio, dile esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Dile esto a él, yo soy el verbo de Dios. Oh, lo vemos en Apocalipsis, viniendo con su vestidura teñida en sangre, una corona sobre su cabeza, montado sobre un caballo blanco, y en su muslo tiene escrito, el verbo de Dios. Oh, me gusta eso. Él es el verbo, la palabra de Dios. Entonces, vemos esta deidad en el principio, para presentarse él mismo. Él es la palabra. Ahora sí, él es la palabra viviente, entonces esto escrito en la Biblia es parte de él. Entonces, si usted puede recibir esto, dentro de él, el cual es la palabra, esta palabra entra en usted por fe, la vivifica porque la... ¡Oh, capten eso! La palabra entra en usted, el Espíritu Santo está allí, está viva, tan pronto entra. Cada promesa es veraz, nada. Por tanto, si dijeras a este monte, muévete, y no dudares en tu corazón, porque, ¿qué? Usted es deidad, hablando. ¿Lo creen? La Biblia lo dice. Y lo que usted digere, acontecerá, si no duda. Si puede hacer salir de usted todo lo que el mundo engendró en usted. Permitir que el Espíritu Santo lo haga completamente un hijo o hija de Dios. Nada del mundo, ninguna condenación, ninguna duda. ¿Qué es entonces? Ya no es usted. Es Dios en usted. Entonces, si usted toma su palabra, es una promesa, y dice, Padre, es tu promesa. ¡Satanás! Algo tiene que moverse, ¿ven? ¿Ven? Ahora, usted no puede hacer eso hasta que Dios le haya revelado entonces lo que debería ser ese caso. ¿Ven? Entonces, cuando usted sabe lo que será ese caso, entonces usted puede decir como Jesús, poner al verbo, ¿correcto? Y, sin embargo, Jesús, el hombre, el tabernáculo, dijo, Yo no hago nada menos que el Padre me lo muestre primero. Por tanto, no es la palabra entonces hasta que le es manifestada a usted. ¿Entienden? Con razón, la gente dice, los días de los milagros ya pasaron. La palabra no les ha sido manifestada a ellos. Con razón, no pueden creer en el Espíritu Santo. La palabra no se les ha manifestado. Con razón, no pueden ver la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo. La palabra todavía no se les ha manifestado. Y ellos aún no tienen una sola Escritura donde ir. No hay lugar donde alguien haya sido bautizado de cualquier otra forma. Con respecto al Espíritu Santo, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino sólo por el Espíritu Santo. Y luego la gente dice que no cree que el Espíritu Santo es lo correcto. ¿Ven? ¿Ven? No es para ellos. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha, tiempo pasado, dado, vendrá a mí. Oh, ¿no es hermoso? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ninguno se perderá, excepto el Hijo de Perdición. Y yo, nació para ese propósito. Y yo le resucitaré otra vez en el día postrero. Oh, hermano, allí es donde nuestros nombres están puestos, en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo. ¿No es hermoso? ¿Cómo podríamos dudar? Oh, Dios, quita la duda de nuestro medio. Solo circuncida nuestros pobres corazones humanos, hasta que no haya ninguna duda entre nosotros. Es mi oración. Solo echa fuera cada duda, Señor. Permíteme vivir dulce, humildemente, y que camine como un cordero de Dios en la tierra. Permíteme, permíteme andar como Él andró. Permíteme hablar como Él habla. Permíteme que mis motivos sean como sus motivos. Permíteme, permíteme, permíteme que otros encuentren a Jesús en mí. Permíteme que me pierda y me encuentre, Señor, en Ti. Eso es. Permíteme perderme y encontrarme en Ti. Que esté tan velado en Cristo que no haya lugar para ninguna duda. Solo lo que Él dice. Ahora no salgan aquí diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alamado sea a Dios! ¿Ven lo que yo puedo hacer? ¡Gloria a Dios! Usted aún no lo tiene. Así no lo hizo Él. No, inflar su pecho y decir, ¡Ven lo que puedo hacer! Señor, yo soy el... ¡No! Él nunca aceptó la gloria por nada. Él se la dio a Dios y caminó humilde y dulcemente, con tal atmósfera a su alrededor al grado que el pueblo amaba estar junto a Él. Solo sus enemigos. Él los amaba tanto que aún hasta oraba por ellos constantemente, todo el tiempo. Y ese fue su ejemplo, mi ejemplo. Hacer con los demás así como Él lo hizo con nosotros. Ahora, queremos fijarnos aquí de nuevo, en el versículo 2, el cual sería el 13. Dice, yo conozco tus obras y... Y donde moras, donde... El trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Ven? Están viviendo en el trono de Satanás y aún están reteniendo el nombre de Jesús. ¿Ven? Y no has negado mi fe. ¿Qué clase de fe les dio Él? Fe pentecostal, en el principio. Tenían una fe nicolaita allí, una organización de iglesia y todo eso. Ellos estaban edificando una iglesia naciendo bajo la organización. Pero Él dijo, te alejaste de eso. Lo aborreciste. Y yo también. Y no has negado mi nombre. No te fuiste tras sus pequeñas sectas y cosas. Te has quedado centrado en mi nombre. Todavía tienes mi fe como en el principio. Oh, me gusta eso. No has negado mi fe, ni aún en los días en que creo que se pronuncia A-N-T-I-P-S. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Voy a parar allí solo por un minuto. El trono de Satanás. Queremos ejercitar un poco en estas cosas. Quiero que capten esto. Ahora, estén seguros de captarlo. El trono de Satanás. Ahora, Dios declaró en Génesis, donde estaba el trono de Satanás. Y fue en Babilonia. Siempre ha sido el trono de Satanás. Y en Apocalipsis fue la misma cosa. Pero, si se fijan, Babilonia misma se cambió de pagana a papal. Y ahora, en los años primitivos, o un poco antes de que sucediera esto, unos cuantos años, el trono de Satanás hizo el gran, yo creo que ustedes lo llamarían un sacer, rey sacerdote de los caldeos. La jerarquía de Babilonia cambió su trono cuando los persas lo estaban persiguiendo. Y él se fue de Babilonia. Su nombre fue A-T-T-A-L-U-S. Cuando los persas entraron y tomaron Babilonia, echando a los caldeos, A-T-A-L-U-S, su rey sacerdote, huyó y estableció su trono en Pérgamo. El trono de Satanás es donde estás morando. ¿Entienden? Ahora, por eso es que tomo esta historia, de la historia de la iglesia, para ver dónde, lo que sucedió cuando él dijo, estás morando, dónde está el trono de Satanás. Yo pensé, bueno, ¿dónde puede ser eso? Una cierta cosa, el trono de Satanás. Luego encontré que este gran rey, después de que estaba huyendo de los conquistadores persas que habían tomado control según la visión de Daniel, él vino a esta ciudad de Pérgamo, en Roma, y allí estableció su cuartel general. Satanás mudó su cuartel general de Babilonia a Pérgamo, donde, futuro, él empezaría la nueva Babilonia. Oh, hermano, ¿ahora ven los antecedentes de dónde nos encontramos? Muy bien. Ahora, y allí, él martirizó a este maravilloso hermano, Antipas, que fue martirizado allí. Luego, cambiando su técnica. Primero, él fue un perseguidor de los cristianos. Luego, cambiando su técnica. Primero, fue un perseguidor de los cristianos, oh, como aborrecía el cristianismo. Y él mismo era un sacerdote rey, pagano por naturaleza y, por supuesto, después cambió su actitud y se unió a Constantino. Constantino siempre fue considerado, y lo es hoy por el papado, el que originó los caballeros de Colón, pues, el que hizo aquel juramento sangriento. Pero, Constantino, digo esto con reverencia y respeto, a mi modo de leerlo en la historia, nunca se convirtió. Ahora, él tuvo un sueño una noche, que si él vio una cruz y dijo que por esto él ganaría la batalla, y él, porque le prometió alivio a los cristianos, que él sería un cristiano, si ellos oraban por él para que ganara esa batalla. Y yo estuve al lado del puente allá, donde él, al otro lado del puente, dormido, tuvo este sueño, y despertó y pintó una cruz blanca en los escudos suyos, y de todos sus guerreros. Y allí es donde formó los caballeros de Colón, que están bajo el dominio católico romano. Pero, nunca hizo una sola cosa religiosa. Lo único que él hizo, y que está escrito en la historia que yo haya visto, fue que puso una cruz encima de la iglesia de Santa Sofía. ¡Ja! Pero, él era un político. Y cuando fue el emperador de Roma en ese tiempo, él y este sacerdote pagano, juntos, se unieron e introdujeron la iglesia tibia, llamada la Nicolaita, en ese tiempo. El cristianismo, que se estaba inclinando hacia un sacerdocio, y quisieron eso en su iglesia, lo cual hemos visto en estudios futuros de la iglesia de Éfeso y demás, y de Esmirna. Esos Nicolaitas. Ahora los Nicolaitas habían llegado a ser, no obras como lo fue en el principio, aquí, sino que aquí es una doctrina. Aquí eran obras. Ellos sólo estaban tratando de introducirlo. Pero aquí en la tercera edad de la iglesia, ha llegado a ser una doctrina. Sumos sacerdotes, grandes hombres, todavía no les llamaban papas, hasta ahora. Pero eran llamados como arzobispos, grandes hombres, ustedes saben, de renombre. Y su doctrina era, era, era formal. Ellos se estaban alejando de la iglesia llena del Espíritu, guiada por el Espíritu Santo. Los ignoraron en la minoría, y los llamaron herejes, porque no estaban de acuerdo con ellos en tener estas grandes denominaciones. Pero la iglesia quería permanecer libre, bajo jurisdicción, bajo el poder del Espíritu Santo, como Cristo les había prometido. Él estaría con ellos, y ese era su rey. O su rey. La iglesia verdadera nunca ha cambiado su actitud, de no ser gobernada por una junta de, de no sé cómo les llaman allá, son cardenales y obispos, y papas, infalibles. Nosotros creemos que hay uno infalible. Él es nuestro rey. Él es Jesucristo, ahora con nosotros, en la forma del Espíritu Santo. Dios en nosotros, viviendo entre nosotros, dirigiéndonos y guiándonos a las aguas de vida. Dándose a conocer Él mismo, mostrando así como Él lo hizo, entre aquellos primeros santos y mártires, que Él era el Señor Dios de la creación, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, mostrando visiones, echando fuera demonios. Ni una sola vez he podido encontrar una cosa, de todos los obispos de la iglesia nicolaita que formó la jerarquía de Roma, el Papa. Ni una sola vez tenemos algún registro en la historia que cualquiera de esos obispos, haya resucitado a los muertos, o algo así, porque Cristo, la resurrección, no estaba en sus corazones. Se habían unido y se fueron tras una denominación. Vendieron su primogenitura. Pero la iglesia del Dios vivo tenía el poder de Cristo. La otra iglesia tenía en ella a los dignatarios. Pero la iglesia verdadera se quedó con el Espíritu. ¿Lo están entendiendo? Muy bien. Ahora, esto, entonces Constantino, para fundir su imperio, uniéndolo, esto es lo que hizo. Él tomó a esos nicolaitas y fue a ellos, lo cual era una forma de cristianismo. ¿Lo entienden claramente? Ellos eran cristianos así llamados, cristianos profesantes que no tenían el Espíritu Santo. Oh, deseo que eso penetre para que ustedes nunca lo suelten. ¿Ven? Eran cristianos, cristianos denominacionales que no tenían el Espíritu Santo. Ellos eran cristianos de nombre. Eran cristianos porque se congregaban, tomaban la comunión y guardaban las ordenanzas, pero rechazaron el liderazgo del Espíritu Santo. No tenían señales ni maravillas entre ellos. Afirmaban que esas cosas eran del pasado, que ellos tenían que establecer una iglesia para un reino. Llegaremos a eso en un minuto. ¿En qué clase de reino? ¿Ven? Ahora, entonces, la iglesia del Espíritu Santo tenía que mantenerse alejada de tales cosas. Pero en Pérgamo fue todo dirigido al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Ven? Porque ahora era su responsabilidad hacer esto. Pero Constantino no estaba interesado en el cristianismo. Él quería traer a sus antepasados paganos, su iglesia pagana, y la de la odisea que se había arraigado, o la Nicolaita que se había arraigado y cimentado dentro de Roma, y había hecho una gran exhibición. Muchas de las personas eran creyentes cristianos, así llamados, formales. Y la iglesia verdadera estaba en la minoría. Siempre lo estuvo y siempre lo ha estado. Solo voy a esperar un minuto, dejar que eso penetre profundamente. ¿Ven? Recuerden, la iglesia verdadera siempre ha sido el pequeño grupito que ha sido expulsado de las otras iglesias. La iglesia verdadera nunca fue organizada, porque no es un organismo. Es el cuerpo místico de Jesucristo viviendo en la tierra, el Espíritu Santo moviéndose en estos miembros. Así que ustedes no pueden organizar a Cristo. No pueden hacerlo. Quiero que retengan eso para esa edad de la odisea ahora. Recuérdenlo y reténganlo, porque cada palabra que hablo está en esta cinta. Y ahora recuerden, ténganlo en mente. La verdadera iglesia de Dios nunca fue organizada. La iglesia católica es la primera organización que se haya conocido en el mundo. Nunca antes hubo alguna organización y es la madre iglesia, como los católicos dicen que es. Es la madre iglesia, madre de las iglesias organizadas. La Biblia dice que ella lo fue. Así que ustedes no pueden cuestionar eso. Cuando ellos dicen, ¿Esa es la madre iglesia? Ella es la madre iglesia. Ella está ilustrada en Apocalipsis 17. Vamos a llegar a ella directamente. Muy bien. Ahora pues, Constantino, con esto en su mente, de fortalecer su imperio, como siempre lo hizo Roma, de tener las llaves del mundo, tenía que traer sus ideas paganas y tomar las ideas cristianas y de alguna manera consolidarlas para unir esto fundiéndolo y hacerse a sí mismo un imperio más grande de todos. ¿Ven? Pues, porque él era, eso lo haría aún el gobernador más grande del mundo, Constantino. Y en cuanto a la conversión, él era, él era un político, mas no un santo de Dios como algunos tratan de hacerlo. No lo era. Jamás hizo alguna cosa que me sonara a cristianismo. Pues, sobre una de las iglesias nicolaitas, él colocó una cruz y que haya hecho otra cosa que pareciera ser cristianismo, nunca lo vi. Solo que él, esa noche, él las pintó allí mismo en sus escudos porque él tuvo un sueño. Los cristianos estaban orando por él para que ganara la batalla. Ahora, eso, entonces, fortalecería su imperio. Y entonces, para hacer esto, él introdujo ceremonias paganas a la iglesia nicolaita cristiana. La llamaré la iglesia formal denominacional que se estaba formando. Él trajo ceremonias paganas a esta iglesia nicolaita. Y ese fue el nacimiento del catolicismo. Ahora, hermano, estoy citando la historia. Yo tengo miles de amigos católicos y son tan amigos como lo son los protestantes. Pero los protestantes no se pueden jactar. solo esperen que termine esta noche, ven. Ustedes van a ver que ellos hicieron exactamente lo mismo. La olla no le puede decir gracienta a la sartén. ven por qué es exactamente la misma cosa. El mismo espíritu se metió entre ellos. Y luego ustedes van a ver por qué siempre estoy condenando esa cosa. Porque está errada. mismo espíritu en mí, si yo trato, pues algo en mí clama. Simplemente no me puedo callar con respecto a esto. Siempre ha sido así. Ellos llaman. Grandes hombres, grandes líderes religiosos me han dicho, va a arruinar su ministerio. hermano Branan está haciendo cosas, dicen, eso, eso no es asunto suyo. Dios lo llamó a usted para que orara por los enfermos. Dios me llamó para hacer más que orar por los enfermos. Los enfermos solo son algo para poder atraer la atención de la gente. Y solo eso, enfermos, orar por los enfermos es una cosa menor, ven. El mensaje es de lo que estamos hablando. Esas cosas regresarán. Enfermedad. Un hombre enfermo, un hombre puede ser sanado y morir otra vez. Pero el hombre que es nacido del Espíritu de Dios tiene vida eterna. Así que Dios no anda por ahí sanando a los enfermos de esa manera. Ese don está allí en la iglesia para el cuerpo local. Uno, y luego el otro, y luego el otro, luego el otro, ven. Eso, los dones simplemente operan por medio de la iglesia. Pero esto es más que eso. Y espero que ustedes lo capten. Muy bien. El nacimiento del catolicismo para poder hacer esto, para traer la vista de los cristianos y también la vista de los paganos para fundirlos y hacer una iglesia. no quisiera tener eso ahora mismo, un pedazo de papel que alguien puso aquí la otra noche. Lo iba a traer y lo olvidé. Tantas cosas que hay allá en el cuarto. Ellos están haciendo exactamente lo mismo ahora. Y ustedes lo empezaron cuando ustedes eligieron al último hombre que eligieron. están trabajando incluso ahora para encontrar una Biblia que no lastime a los católicos, ni a los judíos, ni a los protestantes. Les van a hacer una Biblia que cuadre con todo. No, ven ustedes la astucia de otro Constantino, la historia repitiéndose otra vez. Ahora, ven ustedes, yo tengo la, ustedes me oyeron leerla la otra noche, ¿verdad? Y yo, yo la tengo en la casa y ellos han estado trabajando en eso por mucho tiempo. Ahora, ellos dicen, en el 62, ellos van a, y noten que ese Papa, Juan 22, ha pedido a todas las pequeñas hijas iglesias que regresen a casa a la madre iglesia. No se preocupen, ella lo hará. Ellas lo harán. Ella lo hará. Ellas ya regresaron. Ellas no tienen que regresar. Ellas ya están allí ahora. Como estaba diciendo, este país dijo, bueno, si el señor Kennedy es electo, los católicos tomarán el control. ¿Tomar el control? Ellos ya lo hicieron hace mucho tiempo y ustedes ni siquiera se dieron cuenta. ¿Quién les paga a sus maestros? ¿Cómo hacen para que estas cosas lleguen a sus escuelas y enseñen el catolicismo allí mismo en la escuela? Y ustedes, los que pagan impuestos, lo pagan. Oh, en sus propias narices, ¿ven? De esa manera. Oh, hermano, cómo obró él. Y la Biblia dice que lo tomaría por medio de lisonjas. Y lo hizo, ¿ven? Correcto, ¿ven? Pagando impuestos en vano. Así que, oh, hay tanto que decir aquí. Trataré de dejar a un lado esas porciones y regresaré nuevamente para continuarlas. Para poder poner en marcha esta cosa, Constantino estableció muchos entretenimientos mundanos para atraer la atención de tanto paganos como cristianos dentro de la iglesia. ¿Tienen ustedes mente espiritual? ¿Están pensando? ¿No es ese el mensaje de la hora? La iglesia tiene juegos de bunco, fiestas, regalan carros y solo para mezclarlos a ellos, fusionando ese poder de nuevo hasta que puedan llegar a un punto culminante, justamente aquí. Ahora, esa es la historia. Alguien que no, no tiene intereses personales, solo están citando lo que sucedió. Pero él lo hizo, fusionó a la iglesia por medio de entretenimientos mundanos para formar la iglesia Nicolaita. Recuerden, él no podía tocar a esa iglesia nacida de nuevo. No, señor, a ninguno de ellos. Pero la iglesia formal, Nicolaita, se dejó engañar. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras iglesias protestantes? Ventas de comida, entretenimientos, patinajes, oh, hermano, ventas de ropa usada y todo lo demás. ¿Ven? Ahora ustedes saben que esa es la verdad. Bueno, ahora si esa, si esa es la palabra de Dios, amigos, es la verdad. Y todas las iglesias protestantes son culpables. ahora nunca fue el plan de Dios el tener cenas de sopas ni bailes en los sótanos ni todo ese alboroto para pagarle al pastor y lo demás. Si solo se le enseñara a la gente a pagar sus diezmos, con eso bastaría. Ese es el plan de Dios. No obstante, Dios tiene un plan, pero el hombre quiere hacer su propio plan, hibridando el plan de Dios. Muy bien, ahora al hacer esto ellos se consolidaron e hicieron la primera, formaron la primera iglesia católica. Después, luego en el primer gran concilio de Nicea, cuando leí eso, caí de rodillas. El gran concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325 DC. Los juntaron a todos, los obispos y los padres de la fe cristiana. Se juntaron en Nicea. Por eso se llama el concilio de Nicea en el año 325 DC. y llegaron como 1500 delegados a la convención o al concilio. Como 1500 delegados. Y el laico sobrepasó en número a los obispos cinco por uno en la delegación. sin embargo, por medio de los nicolaitas, los formales y fríos y el plan político de Constantino, ellos sobrepasaron en votos a la iglesia verdadera y obtuvieron la victoria. Y colocaron a obispos y una orden santa de hombres, quitando al Espíritu Santo del servicio y colocándolo sobre obispos, cardenales y papas y demás. El mismo trato fraudalento que hizo el partido demócrata en esta última cosa. Pero eso es cierto. Ahora no somos yo y los republicanos serían igual de viles. Pero estoy hablando de algo que ellos probaron. Edgar Hoover en California y en muchos otros lugares. Ellos tenían esas máquinas para votar puestas de manera que si usted votaba por el señor Nixon, usted tenía que votar por Kennedy al mismo tiempo. Él no tuvo ninguna posibilidad. Bueno, ahora que ellos han probado ese mal, entonces, ¿por qué no hacen algo al respecto? Estamos viviendo en la hora. Eso es. Estamos en el tiempo final. Ellos lo saben. Probaron que fueron deshonestos y ahora no hacen nada al respecto. Ese fue un grupo deshonesto allá y aquí nace nuevo para introducir a cierto hombre, para traer una cierta doctrina. La doctrina nicolaita, la cual en un tiempo solo eran obras. Ahora ha llegado a ser una doctrina. En los días de Al Smith eran obras, pero ahora es una doctrina. ahora está aquí con nosotros. Él será un presidente muy bueno. No hay dudas sobre eso en mi mente. Ciertamente, para ese siguiente periodo, hasta que él pueda fundirse, para fundir a estos paganos y cristianos formales, uniéndolos. Están trabajando en Biblias para tratar de juntarlo. Los papas, los cardenales, el arzobispo de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury. Lo conocí, estreché su mano, hablé con él personalmente cuando estuve en Inglaterra. Las polainas casi hasta sus caderas y, oh, un hombre vestido algo raro. Pero él fue a visitar al Papa la primera vez que se visitan en cientos de años. ¿Qué es eso? Estamos en la última hora. Por eso es que estoy parado aquí esta noche, en lugar de por acá en la plataforma en algún otro lugar tratando de predicar y orar por los enfermos. Y yo no puedo cumplir con todos ellos en las plataformas. Estos mensajes vez tras vez. Por eso estamos grabando esto en cinta y enviándoselo al mundo para que ellos puedan ser advertidos y regresen a la fe. Aún al final de la edad cristiana, Judas, antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, San Judas, que supuestamente es el hermano, hermano adoptivo de Jesús, dijo, quiero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ellos empezaron a alejarse de ella en aquel entonces, después de la muerte del Señor Jesús. Y ahora, qué tan lejos está en esta noche. ¿Ven? Ahora, este primer concilio de Nicea, y fue en el año 330 DC, 325, como 1,500 delegados y obispos asistieron a la reunión, pero prevalecieron contra ellos en un concilio que fue dudoso y tempestuoso. Y prevalecieron contra ellos y lograron por votación que los nicolaitas tomaran control. Y eso fue para tomarla toda la iglesia y ponerla bajo una supervisión de papas o de obispos o algo, quitándole el poder a la iglesia y dándoselo a los obispos para que los obispos gobernaran la iglesia y fueran los únicos que tuvieran algo que decir sobre ella. ¿Se han fijado en la iglesia católica hoy en día? Ustedes no pueden leer esa Biblia. No les corresponde a ustedes interpretarla. Eso es para el obispo. ¿Ven de dónde vino eso? ¿Ahora pueden ver realmente lo que eran los nicolaitas? Antes de que comenzara a chillar y a gatear, nació allí mismo. Es verdad. Y era una forma de cristianismo. Todavía lo es. Y luego los protestantes siguen el mismo patrón que ella. La Biblia en Apocalipsis 17 dice, la madre y las hijas. Llegaremos a eso dentro de un rato si el Señor quiere. Para ustedes se fijan que es lo mismo hoy. ellos tomaron control. Ahora, Constantino usó la estrategia de Balaam. Ahora, quiero que traten de escuchar lo mejor que puedan. Ahora, él dijo aquí, aquí en la Biblia, reten mi fe. Ahora, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los, no estos aquí, sino ahí. Los tienen a ellos. Los tienes en la iglesia de Pérgamo, ¿ven? Reteniendo la doctrina, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Ahora, Constantino usó la misma estrategia que Balaam. Tuvieron una junta después de esta reunión del concilio, donde los obispos fueron puestos sobre las iglesias y demás para que la gobernaran y para quitarle todo el poder al laico. Y ellos no podían pensar por sí mismos, ni tenían derecho alguno de interpretar las Escrituras. Y todo era para los sacerdotes, para hacer la interpretación de las Escrituras. Finalmente, después de un tiempo, nombra a un sacerdote en jefe y ellos un vicario, el cual era el Papa. Y ahora han llegado al punto donde ellos afirman que todo el entendimiento pertenece al sacerdote. Y la congregación no tiene que leer la Biblia. Ellos no tienen que hacer nada. Y francamente, a ellos se les niega la Biblia. Y ahora ellos, ellos han puesto todo sobre sí mismos, y eso entró por voto. Así, porque se veía bien. Se veía bien porque ellos eran ricos y todo eso. Y él dio la... esta gran reunión cuando él los llamó a reunirse. Constantino les dio buenos edificios a los obispos. Él consiguió algo de dinero y todos estos lugares grandes de gran como edificios. Se los entregó a la iglesia para que pudieran usarlos como lugares de iglesias. Oh, eran buenos edificios, todos arreglados y demás. Así que, él se los dio a la iglesia. Además de eso, él vistió a estos obispos con grandes túnicas y las hallas y cosas allí debajo. Y además, él los puso arriba sobre o edificó un lugar alto de esta manera. Los puso allá arriba como un ídolo. Y abajo de ellos, él hizo altares de mármol debajo de ellos. Y él hizo toda esta conversión de la idea pagana introduciéndole el cristianismo al haber traído a su obispo. ¿Ven? Ellos bajaron el ídolo y subieron al obispo. ¿Ven? Haciéndole un altar, la misma cosa y haciéndolo un dios. Subieron al obispo. Él tenía toda la autoridad. Lo vistieron todo y lo hicieron parecer como un dios. En vez de ponerlo como sus dioses paganos, le pusieron una túnica como la que usó Jesús. ¿Ven? Y lo hicieron parecer ahí como un ídolo. O ustedes se pueden imaginar el pagano como diría, bueno, con eso puedo estar de acuerdo. Alguien que nos puede contestar. Hemos estado hablando con un ídolo, pero este hombre nos puede contestar. Los cristianos pensaron, bueno, eso está bien. Ahora podemos hacer lo que queramos porque allí está nuestro Dios. Nosotros podemos, podemos hablarle. Él nos puede contestar qué hacer. Si pecamos, se lo decimos, le damos alguna cosita y una pequeña, hacemos una pequeña novena o algo, y antes de darnos cuenta, estamos bien y salimos de nuevo y nos sentimos libres otra vez. No hay de qué preocuparse. eso se veía bien. Seguro. Aún se ve bien para la mente carnal, pero ustedes nunca harán que un hijo de Dios nacido de nuevo se trague eso. Ellos nunca han podido hacerlo. Pues él sabe en quién ha creído y está persuadido que él puede guardar lo que se le ha encomendado hasta aquel día y olvidando lo que queda en el pasado, proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Amén. Oh, cuán agradecido estoy. Un altar de mármol debajo de él, sentado allí arriba, bien vestido, una iglesia fina. Oh, hermano, ellos estaban establecidos. Muy bien. Y este altar estaba revestido, este hermoso altar de mármol. Los deberían de ver aún a sí mismos. Revestidos de oro y adornados con piedras preciosas, joyas, en este altar. Hermoso. Encajaba muy bien con los nicolaitas y para los paganos. ¿Ven lo que él hizo? Él tomó las ceremonias paganas, las ideas paganas, y tomó el cristianismo, los formales, fríos que no tenían idea de algo mejor, que no tenían el Espíritu Santo para que los guiara de manera diferente. y les hizo un Dios aquí en la tierra, e hizo un altar para ellos, y un Dios que se sentara allí para perdonar sus pecados. ¿Son ustedes espirituales? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Ven lo que es? Un perdón que permite pasar los pecados en la tierra. No, estoy citando eso de memoria. Esa es la historia. Les doy página y número de la historia sagrada. Así como les puedo hablar de George Washington y Abraham Lincoln y la batalla de Gettysburg y demás. Seguro, todas esas cosas son historia que estoy citando aquí. ahora entonces era muy apropiado para, no para esta iglesia nacida de nuevo. No, señor. Bueno, cuando ponen a un hombre allá arriba ahora para ser un obispo principal, para recitar ceremonias. Por supuesto, eso echó al evangelio completo totalmente fuera. Aún lo hace hoy. esas edades sólo continúan en la siguiente. Sólo se traslaparon, ven, otra forma, otro día. O cuando ponen a un dignatario allá arriba como un dios y él hacía que se dijeran unas cuantas ceremonias. Y noten que los paganos les oraban a sus antepasados muertos y que una iglesia protestante se pare y diga, yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana y en la comunión de los santos, ustedes, los metodistas, escondan sus rostros, presbiterianos y luteranos. Cualquier cosa que intercede con los muertos es espiritismo, seguro. Pero, ahora el protestante no se puede mofar del católico. Él hace lo mismo. Hace esta confesión toda suficiente de que él cree la misma cosa. siendo bautizados nuevamente en la iglesia católica por su bautismo en agua, rechazando y burlándose de la gente que trata de vivir eso correctamente. Van a una iglesia y ven a la gente gritar bajo el poder de Dios y se paran afuera y se burlan de eso. Todo eso, ven, los espíritus no mueren. La gente sí, pero no los espíritus. El espíritu santo no puede morir. Estaba en Jesús, ahora está en su iglesia. Siempre estará hasta que él venga por su iglesia, porque ella es parte de él, ven. Aunque los perseguidores, ellos, ellos se burlaron de ellos allá en aquel día. Todavía viven aquí hoy. Dios se lleva a su hombre, pero no a su espíritu de la tierra. El diablo se lleva a su hombre de la tierra, pero nunca al espíritu. esos sacerdotes que aprobaron la muerte de Jesús, que dijeron que él era un adivino o un diablo. Esos hombres eran tan religiosos como todos los religiosos podrían serlo. Eso es cierto. Ellos conocían esa escritura al pie de la letra, pero no conocían su verdadera interpretación. Tenían su propia idea y ellos no escuchaban nada más. Y luego ellos lo vieron a él y sabiendo cómo no pudieron ver ellos que Jesús no calificaba en todo lo que todo profeta había dicho de él. Pero estaban ciegos y Dios dijo que él cegó sus ojos con un propósito para que nosotros tuviéramos una oportunidad de salvación. Ahora la Biblia predice de nuevo que él, que estamos en esta edad pentecostal, que está desnuda, miserable, ciega y no lo sabe. Allí está la condición de la iglesia de la iglesia, Filadelfia. Oh, ustedes bautistas formales, presbiterianos y pentecostales. Ven, allí lo tienen. A veces no me refiero a ustedes que están sentados aquí. Estoy grabando una cinta, ven, y sé a dónde va. Ven, arrepiéntanse. Regresen a la Biblia. Regresen a Cristo. Muy bien, pero eso es lo que sucedió. Sacaron el evangelio completo, desecharon las señales y maravillas en la iglesia. Y cuando el grupo del Espíritu Santo fue excomulgado entre los otros, entonces ellos negaron que hubo un día como ese. Y eso fue que, y hoy ellos hacen lo mismo. Exactamente. No pueden ver el espíritu de eso. Como les dije al principio, pónganse a pensar espiritualmente. Permitan que Dios les hable al corazón. No tengan prejuicios. Siéntense y escuchen. Digan, Espíritu Santo, revélame. Yo lo veo, ahí está. Ceremonias. ¿Dónde? Bautistas, presbiterianos, aún pentecostales. Llegó a ser solo una ceremonia religiosa. Lo único que hacen es golpear un piano, alguna u otra cosa, brincan un rato y tan pronto como el piano para, plum. Salen, engañan, hurtan, mienten, todo lo demás. Pero la verdadera, suficiente mal genio para pelearse con una sierra circular. Hablan de todos y de todo. Ven, aquí lo tienen. No solo los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, sino la iglesia pentecostal aquí en la edad de la odisea. Oh, ¿por qué no regresan a aquello que tenían sus padres antiguos? ¿Por qué no regresamos al genuino pentecostés que santifica y llena con el Espíritu Santo que nos trae a Cristo? Eso es lo que necesitamos. Muy bien, ahora, mismo hoy. Ahora, la palabra pérgamo quiere decir casado. La misma palabra pérgamo quiere decir casado. El cristianismo, ese es el lado de los nicolaitas, el lado formal, casado con el Estado, con ceremonias paganas, ceremonias paganas, y fue el nacimiento de la iglesia católica en ese día. Ahora, todos saben que la iglesia católica nació en el concilio de Nicea. Antes de eso, Dios la llamó Nicolaita, que quiere decir Nico, Nico, conquistar, vencer o subyugar al laico. Cuando ellos hicieron eso, no querían al Espíritu Santo entre la gente. y pastores que quiere decir ovejeros para permitir que el Espíritu Santo ustedes dicen y, ¿el sacerdote no puede ser un pastor? ¿Qué clase de alimento les está dando? ¿Están viendo ustedes los mismos resultados que ellos tuvieron en el día de Pentecostés? Ciertamente que no. ¡Ave María! ¿Quién vio eso en Pentecostés? Novenas, todo este rociamiento, derramamiento, usando un diostrino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Dónde vieron eso ustedes en Pentecostés? Jesús dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Eso es correcto. ¿De dónde sacamos esas cosas? Es Nicolaita para comenzar y se convirtió en catolicismo. Ahora usted dice, bueno, menos mal que no estoy con ellos. Ahora, no esté tan seguro, ¿ven? Y recuerden, el cristianismo, el nicolaitismo. Ahora, ¿captan la historia? Escuchen con atención antes de continuar. Quiero que lo capten aunque tengamos que quedarnos aquí hasta la medianoche. Así que, ajá, así que la... porque hermano es su alma. Puede ser que usted diga, pues yo pertenezco a... Eso no, eso no es. Si usted no tiene el Espíritu Santo, hermano, a mí no me importa a cuántas iglesias usted pertenezca, usted está perdido. si usted no es nacido de nuevo del Espíritu de Dios por el bautismo del Espíritu Santo, usted está perdido porque usted no tiene vida eterna. Y la vida eterna es lo único que Dios va a resucitar porque es la única vida que queda. si un grano de maíz, como he citado aquí, la hora agrícola, ¿cuántos recuerdan al anciano hermano Spurgeon, el predicador metodista allá en Henryville, un personaje anciano maravilloso? Estábamos sentados en la heladería de Red Furnish un día tomando helado y hablábamos sobre una reunión que tuve allá y se escuchaba el programa La Hora Agrícola y Red tenía la pequeña bocina encendida y de su radio que estaba allá afuera. Y en alguna parte estaban hablando, claro que el mensaje venía de Louisville y el Club 4H había conseguido una máquina que podía producir un grano de maíz al que ellos le podían poner el calcio y los petróleos y todo al maíz y hacer lo que se viera exactamente como si fuera hecho de... El 4H lo tenía, la ciencia lo había perfeccionado. El maíz parecía tan real que uno podía tomar un puñado del saco cultivado en el campo, un puñado del saco que la máquina había producido y este aquí que la máquina había formado hacía la misma clase de hojuelas de maíz, pan de maíz. Y realmente uno podría llevarlos al laboratorio y partirlos, los granos, y uno no podría diferenciar el uno del otro. Tenían la misma cantidad de petróleo, la misma cantidad de calcio y humedad. Todo lo que había en un grano estaba en el otro. Él dijo, la única manera precisa de distinguir cuál fue cultivado en el campo y cuál fue hecho por una máquina en la tierra y la tierra ambos puñados y los dos se pudrieron y el que fue hecho por la máquina no brotó nuevamente, pero el que Dios había hecho crecer vivió nuevamente. ¿Por qué? Porque no había germinado. Y usted puede parecer un cristiano, actuar como un cristiano y hacer toda buena obra que usted pueda hacer y vivir fiel a su iglesia. Pero a menos que usted sea germinado con el Espíritu Santo, vida de Dios, que vida eterna entre en usted, no por confesión, sino por un don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo obtiene usted? El médico que escribió la receta en el día de Pentecostés dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el cual es vida eterna. Eso es lo único que Dios va a resucitar. Es lo único que tiene vida que Él puede resucitar. ¿Ven? Es lo único que se puede ir. Espero que eso esté claro. Que Dios conceda que esté claro. Ahora, entonces, los nicolaitas tenían el lado formal y se casaron con la iglesia pagana, introduciendo altares paganos, haciendo altares cristianos. Introdujeron un Dios pagano y lo hicieron conversar y hablar en la forma de un obispo, sentado allá arriba, le pusieron una túnica y lo hicieron parecer un Dios. ¿Ven? No es lo que está por fuera, es lo que está por dentro. Esos dos granos de maíz parecían ser iguales. No era lo que estaba por fuera, era lo que estaba por dentro. ¿Ven? Lo de adentro, la vida. Bueno, allí se hizo. Y ese fue el lugar de nacimiento de la iglesia católica primitiva. Fue la madre de todas las iglesias denominacionales. Ahora usted dice, bueno, yo, hermano Brannan, entonces, mientras que yo no sea católico, ahora un minuto, detengámonos aquí un segundo, a propósito, y vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 17, solo por un minuto. Lo abrí justo allí. Ahora esta es la revelación de qué? Jesucristo a sus iglesias. Mientras leo, escuchen bien. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, para poder tener un testigo, ¿cuánto saben que una mujer en la Biblia cada vez que aparece en un símbolo quiere decir la iglesia? Muy bien. ¿Cuántos saben que la gran ramera, aquí en el mismo capítulo, es la ciudad que está sentada sobre siete colinas? Muy bien. ¿Y ahora cuántos saben que la Biblia dice las aguas? Aquí ella se sentaba sobre muchas aguas, no un agua, sino aguas. Y aguas quiere decir la gente. Pues tomen el capítulo 15, podrán ver aquí, ven, el versículo 15, ven, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ven, ven. Ahora, esta mujer era una apóstata, ¿no es así? Ahora, esto es enseñanza, por lo que ahora deben poner su conciencia atrás, ven. ¿Qué es esa mujer inmunda llamada ramera? Es una mujer que es infiel a su voto matrimonial. Ahora la iglesia, la iglesia católica declara ser la novia y la esposa de Cristo. Aún las monjas se cortan el cabello y no tienen afectos. Todos sus afectos son para Cristo, ¿verdad? Seguro. Cualquier persona, yo vengo de una formación católica, ven, tengo sus hechos de nuestra fe y sus libros y de ustedes protestantes y los bautistas y lo que ustedes creen, aquí en mi estudio. Así que lo estudio por si alguien dice algo un momento, yo lo puedo llevar a ver sus propias cosas, ven. Así que ha llegado la hora para que esto salga. Ahora, en primer lugar, Dios tenía que moverse por la nación, mostrando señales, maravillas y milagros para que la gente se enterara. Las ovejas de Dios conocen su voz. Ya saben, ya saben exactamente. Uno primero tiene que encontrar. Si uno sale sin ser conocido, luego uno solo ¿qué es lo que hace uno? Uno hace más daño que nunca. Déjelo, que Dios se encargue de eso, ven. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora, si ella era eso, entonces ella era una mujer que profesaba hacer algo que ella estaba cometiendo adulterio, ¿correcto? Adulterio. si era una iglesia, ella estaba cometiendo adulterio contra Dios, ¿correcto? Entonces, adulterio serían fornicaciones, fornicaciones espirituales. Ella le está enseñando algo al pueblo que no es la palabra de Dios, ¿no es así? Ella está enseñando algo que no es verdad. Esos son los nicolaitas. ¿Lo ven entrando aquí? Van poniendo papas y sacerdotes echando fuera al Espíritu Santo. Los días de los milagros ya pasaron. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. La Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ella dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rociar, derramar alrededor. Oh, vaya, ¿ven? Bien, observen lo que estaba haciendo esta mujer, la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Embriagados. Lo matan a usted, lo ejecutan, le disparan o cualquier otra cosa, hermano. Están absolutamente embriagados con esa cosa. ¿Ven? El vino. Eso es lo que ella está repartiendo. ¿Ven? El vino de sus fornicaciones. Permítame decirle algo. Mi madre fue católica y yo... Muy bien. Ahora usted dice, eso es horrible. Solo esperen un minuto, protestantes. Ah, le estoy hablando a estos en las cintas. ¿Ven? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahora, ¿qué declara la palabra escarlata? Detecta realeza. Significa... Quiero decir, significa realeza. Realeza leal. ¿Ven? Como reyes y demás. Llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahora, las siete cabezas son los siete montes sobre los cuales está la ciudad y sabemos que esta mujer es la ciudad. Y la mujer estaba vestida de púrpura. La mujer. La bestia era escarlata, pero la mujer estaba vestida de púrpura. Ahora, ¿no les advertí el otro día de que hay tres cortinas? No sé cuánto tiempo yo viva, pero recuerden esto. Como les dije hace muchos años, vigilen a Rusia. Hay tres cortinas. Recuérdenlo. Está la cortina de hierro. Está la cortina de bambú, china roja y demás. Y está la cortina púrpura. Ustedes vigilen esa cortina. Esa es la engañadora. Tanto la mujer estaba vestida de púrpura, colores escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. ¿Recuerdan que les dije aquí atrás cuál fue el primer altar de los nicolaitas? ¿Ven? Y la mujer que es la iglesia. y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Recuerdan? El oro cubría el altar, el cáliz que ella le estaba dando al pueblo, lleno de la abominación, de la inmundicia, de sus fornicaciones. Eso es lo que ella le estaba dando al pueblo. Ellos estaban tragándoselo, seguro, embriagados con eso, embriagados, todo ese montón de irlandeses y franceses y demás. Les cortarían el cuello si ustedes dijeran una cosa en contra de esa iglesia. Seguro lo harían. ¿Ven? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. Ahora, ¿de dónde se trasladó Babilonia? De Babilonia a Pérgamo. Llegó a ser Satanás moviendo su trono. Oh, desearía que pudiéramos ver todo Apocalipsis para que pudieran verlo. Babilonia, la grande, la madre de las rameras, una madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué era ella? Una madre de rameras. Esos no eran hijos, ¿verdad? Su iglesia, sí señor, dijo, no se llama Babilonia a la iglesia en la Biblia, ven, en su propio libro. Muy bien. Ahora, si ella era una prostituta, una ramera, y era una madre de rameras, ella tenía que tener hijas. y si ellas eran hijas, eran mujeres, eran iglesias. Ahora, ¿de dónde vino la iglesia protestante? ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre una ramera y una prostituta? Es lo mismo. Salió Martín Lutero para hacer el cambio, para darle una oportunidad a la iglesia verdadera, Wesley, hasta llegar a Pentecostés, y todas ellas regresaron a esa idea nicolaita de organizarse con supervisores generales y todo lo demás. Y volvieron directamente al mismo bautismo con el cual ellos fueron bautizados, la misma forma, las mismas ceremonias, aún muchos de ellos con catecismos, y Ave María. No Ave María, sino... ¿Cómo es eso que es casi lo mismo? Ese credo de los apóstoles. Muéstreme el credo de los apóstoles en la Biblia, hermano. Si ellos tuvieron un credo, es Hechos 2.38. Es lo que ellos les mandaron a todos que hicieran. ¿Dónde habrán oído ustedes que un apóstol hiciera un credo diciendo, yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana? Yo creo en la comunión de los santos. Cuando el... Pedro, el que tenía las llaves, dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. Pero miren a las iglesias protestantes, ¿qué hicieron? No podían estar satisfechas. Cada una de ellas que salió, salió con una bendición pentecostal. Seguro que así es. Aún Martín Lutero habló en lenguas. Seguro que sí. Se disculpó diciendo, Dios, estas palabras horribles que murmuro y no sé lo que estoy diciendo. ¿Ven? Seguro él creía en eso. Ciertamente lo creía. Ahora, durante la edad ellos han tenido el espíritu, pero ellos siempre se alejan y hacen organizaciones después de que esos fundadores iniciales han muerto. Si hubieran dejado continuar a la iglesia luterana sin organizarla, hubiera sido pentecostal. ¿Qué es la iglesia pentecostal? Quiero decir la pentecostal verdadera, ahora, no la denominación. Es así como la olla y la sartén otra vez. ¿Ven? Pero hicieron lo mismo y eso los colocó de vuelta en el nicolaísmo como lo hicieron al principio. ¿Cuántos ven eso? Digan amén. Correcto. Ahora, solo para tener la palabra de ustedes de que están una madre de prostitutas. Si son prostitutas, ¿cómo llegaron a ser prostitutas? Por cometer fornicaciones contra la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo, cada persona ahí fue bautizada en el nombre de Jesús y luego ustedes aceptan Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es prostitución. ¿No es así? Y si el bautismo bíblico es por inmersión de la palabra griega baptizo, entonces, ¿de dónde sacan rociamiento y derramamiento? ¿Dónde entra eso? Si ustedes sustituyen el estrechar la mano o recibir una hostia en sus labios y tragársela o alguna otra cosa como esa por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino del cielo como un viento recio que soplaba y llenó a la gente y los hizo hablar en lenguas y gritar y comportarse como una persona ebria y ustedes sustituyen estrechar la mano o unirse a una iglesia o algo así cuando van a salir de esa senda de cometer fornicaciones espirituales? Ahora solo háganse esa pregunta escudriñen sus mentes abran su corazón y sean honestos hermanos estamos al final del camino estas reuniones no se programaron aquí en vano fueron ordenadas por Dios lo creo tan cierto como yo ustedes creen que yo soy su siervo digo eso en el nombre de Jesús que Dios puso en mi corazón que viniera aquí yo no recibo un centavo por hacerlo yo 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 podría estar por aquí orando por los enfermos en algún lugar o algo así o podría estar allá lejos pescando y recibir mi dinero de todas maneras yo recibo un salario de la iglesia pero Dios lo puso en mi corazón yo no me podía alejar de eso era continuamente un clamor en mí estoy haciendo todo lo que puedo estoy aquí en el nombre del Señor haciendo todo cuanto sea hacer no dejen que eso se les pase ahora protestante ve lo que quiero decir con la iglesia católica y protestante sencillamente una es igual que la otra seguro que sí ahora significa casada pérgamo significa casada ahora tomemos el dijo tienes en medio de ti a los que retienen la doctrina de Balaam solo tomemos eso tenemos tiempo seré tan breve como pueda o prefieren esperar y ver si podemos regresar en la mañana ¿cuántos prefieren seguir? solo un rato más muy bien yo sé que hace calor aquí adentro si están sentados y moverse y tienen calor como estaré yo acá arriba ven ustedes pero oh hermano estamos tratando de huir de ese lugar que sí está caliente ven eso eso es lo que es pues nosotros somos eternos ahora ahora por supuesto que cuando establecieron una iglesia como esa ¿qué sucedió? escuchen bien hijos míos ¿qué sucedió? pues por supuesto eso sacó completamente al Espíritu Santo de la iglesia con razón ninguno de sus obispos resucitó a los muertos ni hizo milagros y ellos dicen que algunos de estos santos estuvieron en su iglesia ellos protestaron contra esa cosa pero ellos los reclaman miren a Juana de Arco esa jovencita yo les pregunto a ustedes católicos o a ustedes los protestantes a cualquiera de ustedes Juana de Arco en su día no había nada allí en Francia solo la iglesia católica que extinguió a los santos pero Dios vino sobre esa muchacha y ella tenía el Espíritu Santo ¿y qué hizo ella? ella podía predecir cosas el Señor le daba visiones y las predecía ella oró por los enfermos ella oró por un pequeño bebé muerto y volvió a vida eso es pentecostal ¿ven? ¿y qué le hizo la iglesia católica? porque ella protestó contra la iglesia católica la llevaron a juicio y la quemaron en una hoguera como bruja y ahora ustedes dicen Santa Juana de Arco 200 años después aproximadamente cuando la iglesia se dio cuenta de lo que había hecho ella era una santa o por supuesto ellos hicieron penitencia por eso desenterraron los cuerpos de esos sacerdotes que aprobaron su muerte y los arrojaron al río ¿piensan ustedes que eso lavará la sangre de sus manos? la Biblia dice la sangre de todo mártir fue hallada en ella eso es lo que el ángel del Señor dijo que se halló en Babilonia todo asesinato o mártir y todos los santos de Cristo que alguna vez fueron martirizados fueron hallados aquí mismo desde la edad Nicolaita en adelante todo mártir piénsenlo gracias hermano Ben ahora piénsenlo y avanzando ahora un poco la iglesia cristiana se casó con un con un con Babilonia Pérgamo quiere decir la boda ahora la doctrina de Balaam tienes en medio de ti a los que retienen la doctrina de Balaam oh estas cosas me encantan oh si uno pudiera quedarse un poco más en una ven uno solo queremos que ustedes lo vean y luego continuar con otra cosa porque sencillamente está estar llena de pepitas de oro soy un buscador de oro me gusta bajar y desenterrar estas pepitas y darles brillo y pulirlas de esta manera y mirarlas y cada una de ellas reflejará Jesucristo cada una ven cada una de ellas refleja Jesucristo él es el alfa y la omega cada cada quilate de oro en la pepita correcto es cada partícula de ella por eso él es la deidad hecha carne entre nosotros ahora para poder incluir no no tomaré tiempo en esto porque tengo lo que son las nueve y yo yo tengo otra cosa que quiero traer esta noche si Dios quiere y solo quiero que anoten esto y leanlo mañana anoten números 22 al 25 ahora quiero que lean eso y puedan ir siguiéndome y ahora y ahora números 22 al 25 sabemos que Israel Israel fue el pueblo escogido por Dios correcto ellos eran el ellos eran pentecostales tenían el espíritu entre ellos recuerdan el mensaje de anoche como Moisés cuando él había cruzado el mar rojo el mar muerto y encontró detrás de él en el mar rojo la sangre representando la sangre todos los capataces que lo golpearon a él y a todos los hijos de Israel Moisés levantó su mano y cantó en el espíritu oh cada uno de nosotros puede ser un Moisés cuando miramos atrás en la sangre roja del Señor Jesús y vemos a todo borracho vil toda botella vil toda mujer vulgar toda cosa sucia que hayamos hecho en nuestra vida todo eso muerto muerto en la sangre del Señor Jesús nos hace cantar en el espíritu cigarrillos tabaco y los malos hábitos y cuanta cosa más muerto en la sangre del Señor Jesús entonces podemos levantar nuestras manos y cantar en el espíritu ven miren lo que hizo María la profetisa ahora recuerden ella era una profetisa ella tomó el pandero y empezó a golpear el pandero y a danzar en el espíritu las hijas de Israel la siguieron por la ribera golpeando estos panderos y danzando en el espíritu realmente pentecostal y luego noten cuando ellos llegaron a Moab ahora regresemos estamos ahora en las escrituras la doctrina de Balaam y Moab Moab fue hermano de Israel ¿cuántos saben de dónde vino Moab? muy bien Moab es lo que yo llamaría el híbrido porque Moab vino de las hijas de Lot Lot tuvo un bebé por medio de su propia hija tuvo los dos hijos y Moab era uno de ellos y él formó la nación de Moab la tribu y en realidad Lot era sobrino de Abraham lo que en realidad lo lleva de vuelta a esa misma línea sabemos eso ahora quiero que noten que ellos no eran paganos como algunas de nuestras obras teatrales recientemente les darían a recuerden ellos eran creyentes ahora cuando ahí venía Israel de camino a la tierra prometida abriéndose camino en la línea del deber aquí estaba Moab en el camino ellos enviaron mensajeros a Moab y dijeron permítanos pasar por su tierra nosotros somos sus hermanos bueno Moab representaba a los nicolaitas ahora lo verán en un minuto Israel representaba a la verdadera iglesia Balaam era uno de los obispos papas observen y vean y vean ahora cristianismo carnal ahora vamos a notar que el teniadones no cabe duda muchos de ellos son buenos oradores doctores de filosofía y grandes hombres eso no se puede negar pero teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella regresen a ese pentecostés original no se alejen de allí si lo hacen están perdidos permanezcan con esa bendición eso es el otorgador de la bendición ahora anótenlos mientras ellos viajaban llegaron a esta iglesia formal e híbrida y dijeron estamos de paso hacia un avivamiento vamos a la tierra prometida nos permiten pasar si nuestro ganado lame grama si bebe agua se lo pagaremos entonces el que el rey Balak se alteró mucho y el no quería una reunión como esa en su iglesia o en su tierra entonces que hizo mandó a decir al papa o al obispo Balaham un profeta asalariado uno que amaba el dinero más que a Dios y el rey Balak le dijo si vienes aquí maldices a este pueblo haré de ti una gran persona y Dios y Dios le habló a Balak y le pregunto si acaso hay quiero decir Balaam me pregunto cuántos Balaames hay en este mundo esta noche ministros metodistas ministros bautistas sacerdotes católicos misericordia que saben que Dios siendo que ustedes leen esta misma historia y el mismo libro que yo Balaam ahora fíjense luego él dijo ven y maldice al pueblo y Balaam dijo consultaré a Dios Dios dijo no vayas pero a la mañana siguiente él dijo él fue y se los dijo a los sacerdotes o al rey y él le respondió dijo oh yo yo te haré un gran hombre pues Balaam insistió Dios le dijo ve entonces ve ven si ustedes no siguen la verdad ustedes nicolaitas piensan que porque Dios está haciendo por ustedes porque ustedes van así hay verdad original ustedes solo están tomando la voluntad permisiva de Dios ustedes dicen Dios nos da a nosotros del Espíritu Santo o él nos bendice y somos bautizados en el nombre de Padre Hijo y Espíritu Santo Balaamitas ven doctrina de Balaam Dios si se lo dijo después de que fue tan arrogante él no dejó que continuara que él mismo se colgara ustedes tienen que regresar a la verdad la verdad fundamental de regreso a la Biblia oh él nos ha bendecido y da oh yo lo sé él lo hizo le dijo a Balaam dijo ve si quieres ir si eso vas a seguir ese rumbo y quieres la ruta de la organización tómala ve entonces Balaam salió y se subió en su mula o no en su mula en su burro por allí se fue y antes de que pudiera darse cuenta ustedes saben el ángel del señor se paró en el camino y saben ese profeta ese papa obispo cardenal lo que él fuera estaba muy cegado a las cosas espirituales solo pensaba en que iba a recibir un ascenso porque él vivía en el río Éufrates yo creo que él pensaba que esa era alguna herencia así como sobre esta roca edificaré mi iglesia Pedro o en alguna roca que estuviera en Roma o algo pero cuando él llegó al lugar allí estaba parado el ángel con una espada desenvainada y él estaba tan cegado que no lo pudo ver y la mula le apretó su pie contra la pared y luego él siguió adelante montado en ella y el ángel se paró en el camino otra vez y Dios bloqueará toda puerta y con todo esta mula se dio la vuelta y él se bajó y tomó su palo y empezó a golpearla con él este pequeño burro allí tirado siendo golpeado en la cabeza y yo de seguro lo que lo cambió lo que le hizo tener la noción o le dijo en que estaba errado él permitió que esa mula hablara en lenguas no una mula era un burro no digan que era una mula ella no lo hubiera podido percibir es una híbrida ven él sí era simiente original como ab las señales pasaron todas las cosas ya pasaron a israel le seguían las señales pero este burrito se volteó y dijo no he sido tu burro alguna vez y ese obispo sentado allí cegado aún golpeando a esa mula y la mula empezó a hablarle en lenguas desconocidas para la mula y él dijo sí eres eres mi burro y alguna alguna vez no te he cargado o te habré fallado no no lo has hecho pero si tuviera una espada te mataría pararía esta reunión voy en camino para ya impedir que ese montón de santos rodadores pasen por esta tierra yo yo te la enterraría ven y cuando menos lo pensó sucedió que miró alrededor pensó bueno esto es curioso puedo ir a hablar a esa mula oh bala ven Dios siempre le ha hablado en lenguas desconocidas a la gente y son los días de ustedes dicen eso solo fue en pentecostés oh no 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 en la fiesta de Belsasar él habló en lenguas escribió eso en la pared ellos tenían a un hombre allí que tenía el don de interpretación así que él se las interpretó les dijo lo que significaba así mismo es hoy siendo entonces que no había intérprete de ella Dios permitió que este bala despertara este cardenal y se diera cuenta de lo que era y sabían ustedes que ese hombre ciego siguió adelante de todas maneras seguro así lo hacen hoy igual los moabitas los nicolaitas siguen adelante y ellos siguieron para allá y él fue ahora observen si Dios tuviera que reconocer el fundamentalismo tenía la obligación de bendecir a Moab porque fíjense Balaam edificó siete altares seguro que sí el número siete siete edades de la iglesia ven la aplicación espiritual ahora retengan eso aplicación espiritual voy a llegar a eso en un minuto en una parte difícil ven la aplicación espiritual siete altares siete becerros animales limpios y siete carneros hablando de la venida de Cristo cientos de años antes de que él viniera pero ellos creían que era lo que creían ellos creían en Jehová Dios que más creían ellos creían que se debía ofrecer un sacrificio limpio eso es correcto y afirmaron que creían que el Mesías venía porque ellos ofrecieron una una oveja macho que era un carnero es correcto ahora ustedes solo hablen con los bautistas alguna vez y vean si ellos no hacen eso misma seguro que así es bueno y cual es la diferencia aquí está Israel al pie del cerro ofreciendo las mismas ofrendas que ellos ofrecieron acá arriba orándole al mismo Dios no pueden ver ustedes a los nicolaitas los híbridos lo ven no ven a los espirituales genuinos cual era la diferencia entre ellos uno de ellos tenía señales que le seguían el otro tenía la forma el otro tenía señales siguiéndole eso es lo mismo que sucedió aquí el concilio de Nicea nicolaitas cristianismo formal y el espíritu santo regresó y dijo ustedes tienen la doctrina de Balaam entre ustedes ven y ustedes yo aborrezco esas obras de los nicolaitas esas doctrinas que tienen porque es la doctrina de Balaam que les enseñó a los hijos de Israel a tropezar como es que lo hizo él luego cuando él salió a maldecir a ese pueblo Dios dijo te ataré la lengua no puedes decir más que lo que yo te diga tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido así que él miró allá abajo y miren a esta hipócrita o pudiéramos continuar con eso ven miren a este vil rey Balak la 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 cabeza de todo le dijo a este falso profeta dijo ve allá y solo mira la parte trasera de ellos así les gusta las grandes iglesias decirle a la pequeña minoría de Dios sabes que yo conocí a uno de ellos vaya sabes que hizo él él hizo esto y él hizo aquello esos pentecostales seguro oh pero si ustedes solo supieran la verdad de ellos pero los periódicos y los demás no hablarán de eso pero dejen que un pequeño pentecostal alguna vez se salga de lo correcto y fíjense como todo el país lo hace público seguro sí señor pero ahora fíjense él dijo solo mira la parte trasera la parte de atrás lo peor Balak dijo sí solo miraré la parte trasera las cosas malas que hacen eso es lo que haré solo miraré lo despreciables que son no son buenos porque si usted estuviera mirando lo que no era bueno ellos no lo eran es cierto ellos habían cometido todo pecado a vivo pero lo que no pudo ver no vio esa roca herida esa serpiente de bronce ese júbilo del rey entre ellos sanidad señales maravillas y esa columna de fuego sobre ellos ese profeta enseguecido no pudo ver eso no señor él apuntaba a lo sucio de ellos pues yo conozco a uno que se fue con la esposa de otro hombre yo sé esto él se robó un dinero eso es cierto eso es cierto lo admito y ellos tenían eso mismo allá pero nadie decía nada de eso ven así que él solo mostraba la peor parte pero él dijo Dios dijo un solo di lo que yo diga y Balaam entró en el espíritu cayó en un éxtasis y en vez de maldecir a Israel él lo bendijo amén allí estaba ahora si Dios tenía recompensa o respeto de un fundamental estas escuelas secundarias y grandes seminarios universidades y PHD y DLD y oh toda clase de DD bueno si él tuvo respeto por eso pues entonces uno pudiera él hubiera tenido que tener respeto por ellos ven pero él respetaba y ya había bendecido a este pueblo con una bendición porque el espíritu el rey ellos dijeron hubo júbilo del rey en el campamento que que el rey de los santos gritos y gozo porque otro reino les probaré a ustedes que ellos no eran denominacionales quieren que lo haga creo que anoté una escritura aquí para eso si señor permítanme probarles que Israel no era regresemos a números solo para que vean que no lo eran ellos ahora Moab era una gran denominación vamos a abrir en números 23 9 leeré el versículo 8 con él y por qué por qué maldeciré yo dijo Balaam al que Dios no maldijo y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado ahora escuchen lo que él lo que él dijo porque porque de la cumbre de las peñas lo vi ese es Dios no de allá abajo en el valle sino de la cumbre de las peñas oh su vista mira el gorrión yo sé que él me cuida a mí de la cumbre de las peñas lo vi amén no de alguna detrás de algún valle para que usted vea solo la parte de atrás de ellos yo vi todo dijo Dios de la cumbre de las peñas lo vi y desde los collados lo miré vea que un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones lo confirma eso ellos no eran una denominación naciones oh ellos eran errantes en tiendas callejones allá en la esquina de la calle la pequeña misión se atrasan con el alquiler los echan era Dios que quería que fueran a otro lugar ven errantes correcto allá en jamaica no hace mucho estaba un fino pentecostal doctor en divinidad y yo le dije oh como bendijo el señor a la iglesia pentecostal primitiva ellos no tenían nada dije ellos solo eran errantes por doquier él dijo hermano rana yo dije si hermano lo amo es un buen hermano y él dijo yo solo quiero mostrarle en qué está errado yo dije oh eso me agrada yo siempre deseo saber en qué estoy errado porque Dios sabe que yo yo no quiero estar errado dije pues si estoy errado en verdad quiero saberlo hermano gracias él dijo usted se lo pasa alabando a esa gente pentecostal yo dije si ellos cometieron el error más terrible que hayan hecho cuando vendieron sus propiedades dijo cuando comenzó la persecución ni siquiera tenían una casa donde ir ellos no tenían lugar a donde ir y anduvieron errantes yo dije esa era exactamente la voluntad de Dios él dijo por qué yo dije si hubieran tenido una casa ellos hubieran regresado pero tuvieron que ir de aquí para allá esparciendo las nuevas por todas partes que el Espíritu Santo había venido no me digan que Dios comete un error nunca comete un error él sabe cómo hacerlo ellos vendieron sus propiedades y se hicieron vagabundos esparciendo las nuevas por todas partes y se dice que las nuevas fueron esparcidas por todo el mundo conocido en aquel entonces por esos errantes que renunciaron a todo por tener el Espíritu Santo la gente no pertenecía a una denominación ven ahora recuerden la denominación es a lo que Dios está llamando inyectada con la doctrina de Bananam bueno entonces cuando él no pudo hacer que entraran en esta denominación saben lo que hizo Balaam pues escuchen atentamente ahora ya estamos para terminar ahora lo que hizo Balaam él hizo lo mismo que hicieron aquí en el concilio de Nicea por eso él dijo tú tienes la doctrina de Balaam y a esos Nicolaitas ahora los Nicolaitas eran las personas que se salieron y querían hacer organizaciones y demás lo cual finalmente cuántos saben que esa es la verdad cuando digo organización esa es la pura verdad de Dios y ellos finalmente organizaron la organización más grande del mundo y que la hicieron una católica y que es lo que significa la palabra católica universal una organización mundial organizada todas estas cositas tienen que entrar a una iglesia ahora si se fijan yo uno no para miren que era Babilonia quien fundó Babilonia Nimrod que hizo hizo una gran torre una gran ciudad y obligó a todas las otras ciudades a pagar tributo a esta ciudad organización esa es su historia seguro entró directamente acá a la edad de la iglesia y se organizó nuevamente e introdujo a todas las naciones en ella y aquí mismo dice la ramera que hizo a todas las naciones beber del vino de sus fornicaciones el adulterio que ella estaba cometiendo afirmando ser cristiana y entregando tales cosas como catecismos libros de oraciones y todo lo demás y los protestantes siguieron allí con lo mismo siguiendo perfectamente sus pasos muy bien avancemos ahora un poco muy bien muy bien él dijo ahora que estas eran las doctrinas de Balaam ahora que hizo Balaam cuando se dio cuenta de que no podía que no podía maldecir a Israel le dijo a Balaam que sería una buena idea entonces que invitara a este pueblo al festival del Dios ellos tenían un ellos tenían un gran festival allá ellos donde ellos lo iban a tener y ellos el festival se llamaba la fiesta de Baal P-E-O-R Baal peor supongo P- peor Baal peor era una una fiesta para adorar y Balaam dijo déjame decirte Balaam te daría una buena idea si tú solo si tú Dios no los va a maldecir olvídate de eso así que te diré lo que haremos no nos podemos deshacer de ellos pero si tú los invitas harás que todo sea como tú quieres ven exactamente exactamente lo que hizo Constantino perfectamente esa es la razón de la doctrina de Balaam que hicieron ellos entonces la enseñanza de Balak entró a Israel y ellos invitaron a todos los israelitas a esta gran fiesta la gran algarabía que tuvieron una gran fiesta un festejo que tuvieron allá y cuando llegaron allá pues este pueblo israelita empezó a ver estas bonitas mujeres moabitas vestidas provocativamente si no eran como sus muchachas comunes de allá o se veían muy bonitas vaya como estaban formadas y oh como se exhibían y ellos se dejaron engañar y empezaron a cometer adulterio y Balaam sabía que si Dios no los maldecía los llevaría a este lado denominacional y de todos modos causaría que la ira de Dios los matara que Dios mismo los matara si él lograba desviarlos del camino de la verdad y tan pronto usted se sale y se une a una iglesia en vez de recibir el bautismo del Espíritu Santo usted está muerto no para ustedes sino acá estoy dejando que penetre un rato muerto tienes nombre le dijo a Lutero aquí en la edad de Sardis la palabra Sardis significa muerto tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto eso es lo que dijo Dios sí ven y cuando ellos cometieron fornicaciones espirituales allá la iglesia pasó de estar casada con el bautismo del Espíritu Santo a estar casada con una denominación terminaron muertos aquí lo tienen eso es lo que dice la Biblia eso es lo que dijo Dios hablándole a las iglesias ahora solo les quiero leer algo aquí que yo y Dios que hizo y ahora cuando ellos hicieron esta cosa malvada y estaban en adulterio Dios mató a 42 mil de ellos de una sola vez 42 mil por haber cometido adulterio y de que dice eso aquí a la iglesia del adulterio espiritual que usted profesa ser cristiano y todavía está viviendo como el mundo oh hermano reciba al Espíritu Santo aléjese de estos viles credos y cosas que ustedes están muertos recitar el credo de los apóstoles o alguna clase de credo y decir unas cuantas oraciones sacadas de un libro de oración o algo así Jesús nunca le dijo a su pueblo que dijera una oración él dijo oren oren muy bien ahora la fiesta de Constantino así como Balaam ahora fíjense como la fiesta pagana de Balaam Constantino tuvo una fiesta pagana muy bien Bérgamo fue invitada y ahora fíjense en esto tengo algo escrito aquí no voy a entrar en eso por ahora bien muy bien solo estaba tratando de captar esta nota aquí de la algo que escribí Bérgamo fue invitada muy bien fueron invitados a una fiesta después del concilio de Nicea fueron invitados a la fiesta del solsticio de invierno que quiere decir el sol adoración del sol cual era un dios pagano que caía el 21 de diciembre el día más corto del año y los años la misma hora no cambia hasta el 25 de diciembre todos los paganos lo celebraban el cumpleaños del dios sol el cumpleaños del dios sol era el día más corto en el año el 21 de diciembre y cualquiera que haya leído la historia de las iglesias sabe que los paganos adoraban en ese día era una celebración bueno los romanos tenían los los grandes juegos el circo romano cuantos vieron esto aquí lo que haya sido aquí no hace mucho que exhibieron ven ahora el circo romano eso es lo que los romanos tenían en ese día del sol en conmemoración del cumpleaños del dios sol ven y ahora ellos hicieron una gran fiesta allá e invitaron a los nicolaitas a que llegaran oh no es perfecto la enseñanza de Balaam que tienes en ti ven diciéndole a Pérgamo lo que tenían las grandes carreras allí ellos pensaron que estos nicolaitas pensaron bueno ahora eso está bien esta gran fiesta se celebra anualmente sí entonces con la invitación al 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 así llamado arzobispo o lo que haya sido entonces y todo optaron por hacerla una cosa continua para introducir fornicaciones introducir adulterio formando a la iglesia católica de la cual cada denominación protestante es miembro organización Dios no tiene organización y aborrece aún el nombre de ella así lo dice la Biblia y cuando hicieron eso que sucedió ellos ellos dijeron necesitaban una aplicación espiritual entonces cambiaron el cumpleaños del HIJA de Dios el Señor Jesús de abril lo cual todo buen erudito sabe y cualquiera con revelaciones espirituales que él nació en el tiempo de la naturaleza como cuando nacen los corderos y todo lo demás en abril por allá en el día 25 de diciembre y aún adoran la navidad ahora es San Nicolás y qué oh misericordia ven aún se le añadieron más festivales paganos eso es todo allí lo tienen invitados Balaam tienen la doctrina de Balaam en medio de ustedes ahí lo tienen dios revela lo padre ven el cumpleaños de abril hasta ahora el historiador dice que toda la evidencia es que jesús nació en el mes de abril cuando toda la vida brota pero ellos lo cambiaron atrás al día 25 de diciembre cinco días después ven después del dios pagano para ellos poder unir sus ceremonias el paganismo y el cristianismo y el catolicismo no es nada más que un montón de supersticiones paganas y los desechados del cristianismo unidos eso es correcto eso es verdad y los protestantes que se someten a ella son exactamente las hijas de la madre prostituta exactamente ahora dios nos ayude a ser verdaderos protestadores contra cualquier cosa que no sea piadosa ven y para dar una aplicación espiritual junto a eso saben ustedes que dijo el obispo el obispo dijo tenemos derecho a hacer esto porque él es el sol de justicia o ellos encuentran como darle la vuelta así como hacen con padre hijo y espíritu santo en mateo 28 19 la misma clase exacto seguro le encuentran una vuelta ellos necesitan tener alguna clase de aplicación espiritual ven ustedes pero eso no la biblia dice por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto dios dijo eso él lo dice tres veces si dios determinó confirmar algo más él tomó a pedro a jacobo y a juan todo lo que él hizo él tenía de dos a tres testigos para probar todo lo que él hizo por toda la escritura así es pero en ustedes esas pequeñas cosas tienen que estar ahí para que ellos las capten que son eso ellos lo sabían antes de la fundación del mundo allá ellos la tomaron la aplicación espiritual porque él es el h i j o de dios vamos a tomar el cumpleaños pagano del s o l en inglés las palabras sol e hijo suenan igual traductor y hacerlo el cumpleaños del h i j o y porque él es un sol de justicia saben los protestantes aún se dejan engañar con eso con algo así seguro ellos lo harían lo llevan de la escritura a otra cosa oh vaya yo vamos vamos a parar por un minuto muy bien aquí hay una cosita que quisiera tomar tomemos la última parte de este versículo aquí rápidamente podemos hacerlo si bueno me daré mucha mucha prisa ahora y ustedes veremos las cosas sobresalientes de allí muy bien ahora donde estamos pero unas pocas cosas tengo contra ti alaam correcto ya vimos eso y también tienes la doctrina de los nicolaitas por tanto arrepiéntete si no vendré pronto y pelearé contra ti con la espada en mi boca el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias vaya aquí cuando constantino hizo esto fue cuando ellos prepararon este gran festival yo yo solo empecé a alejar de eso voy a esperar antes de leer eso porque el espíritu santo continúa regresándome a eso por esa razón hice lo que hice entonces no dejes de decir eso ven aquí viene ajá 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 muy bien la razón cuando ellos prepararon esta gran cosa quiero decirles que pasó para que entiendan ese fue el nacimiento de los posmilenio porque la iglesia se había enriquecido era rica a más no poder y era poderosa estaba sobre el estado el estado y la iglesia estaban juntos ahora dios con un reino y no dijo jesús que ellas todas estas naciones eran de él así le dijo a jesús le enseñó a él los reinos del mundo dijo todos son míos hago con ellos lo que me parezca y entonces unirlos juntando a dios y al diablo oh ustedes no pueden hacerlo seguro no pueden por esa razón el estado está organizado dios no estas organizaciones seguro que no ustedes no lo pueden hacer pero así lo hicieron allá ellos tenían su iglesia llamada cristianismo ellos la tenían unida con la nación todo el emperador de roma todo el gran obispo allá arriba sobre todo el cual fue boni después de un tiempo lo llamaron papa pero él era un él era un obispo entonces y bonifacio tercero fue el que llegó a ser el primer papa entonces vemos aquí que él se sentó allá realmente como un papa sobre un dios que ellos tenían en forma humana ellos tenían un gran altar ellos tenían riquezas finas tenían grandes poderosos altares cubiertos de mármol y adornados con piedras preciosas y demás por todas partes y tenían grandes iglesias ellos controlaban al estado y saben que salió el dicho que ese era el milenio de todas las promesas para esos pobres judíos que dios los había olvidado lo cual él dijo que nunca podría ser trataron de introducir el milenio antes de la venida del señor jesús cuando jesús viene es cuando comienza el milenio ese es el lugar de nacimiento del pos milenio y por eso es que los católicos no enseñan la venida de jesús hasta el día de hoy está todo en la iglesia este es el milenio la iglesia es dueña de todo esto es ven pos milenio vaya sin el regreso de jesucristo esto duró hasta el asesinato de constantino cual sucedió entre el año 312 y el año 312 dc y el 606 luego a bonifacio tercero lo hicieron el obispo universal o papa sobre toda la iglesia universal creo que terminaremos este versículo luego habré terminado gloria a dios ven ahora solo me detuve por un minuto el versículo 17 el que tiene oído oiga lo que el espíritu espíritu dice a las iglesias el que venciere daría a comer maná escondido y le daría una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe prefieren esperar hasta mañana en la noche o verlo ahora muy bien padre celestial creo que permitas que el pueblo entienda ahora en el nombre del señor jesús puedan entender en todas partes y a donde vayan las cintas ellos puedan saber que yo digo esto porque esta esta es la interpretación divina que tú me has dado amén el que venciere lo primero que quiero que recuerden es que cada uno de estos mensajes no se dirige a la iglesia sino al ángel de la iglesia miren aquí atrás la primera la iglesia de a la iglesia para la escribe al ángel de la iglesia en éfeso es así muy bien la siguiente edad de la iglesia versículo 8 al ángel de la iglesia de esmirna muy bien el versículo 12 al ángel de la iglesia de pérgamo es correcto el mensaje está dirigido al líder de la iglesia Dios le ayude a la persona que se aleje de ese mensaje pero le fue dado a un ángel el ángel estaba en su mano bajo su propio control dándole poder vivificador de él de su diestra ellos están en su mano derecha indicando que ellos tienen poder supremo mientras están aquí en la tierra porque ellos son las luces de él dando la luz a esa edad de la iglesia ven al ángel de la iglesia dirigido a la estrella de la edad que es responsable el ángel de la iglesia es responsable si él no predica la palabra así es y ese ángel tendrá que dar cuenta en el juicio cuántos recuerdan la visión aquí no hace mucho sobre fíjense cuando yo estaba cuando yo estaba acostado en la cama y el Espíritu Santo vino miré hacia atrás mi esposa estaba allí y allí estaba yo acostado y subí hacia la presencia allí y vi a todas esas personas y recuerdan ustedes que les conté eso todos ustedes lo recuerdan ven y yo dije pues son ellos él dijo ellos son tuyos y yo dije son todos Brannham él dijo no había millones de ellos él dijo esos son tus convertidos y yo dije convertidos ves esa mujer que tú estabas admirando tanto allá joven y bella dijo ya tenía más de 90 años cuando tú la guiaste a Cristo y dije oh dije y yo le temía a esto y él dijo estamos esperando aquí la venida del Señor yo dije quiero verlo a él dijo no lo puedes ver ahora pero dijo pronto él vendrá lo estamos esperando pero cuando él venga él vendrá a ti primero y tú serás juzgado según el evangelio que predicaste y nosotros seremos tus súbditos bueno dije quiere decir que yo soy responsable por todos estos por todos nosotros yo dije bueno van todos a él dijo tú naciste un líder y yo dije y serán responsables todos él dijo cada líder yo dije y San Pablo dijo él será responsable por su edad bueno dije yo prediqué el mismo evangelio que él y millones de voces se elevaron dijeron en eso estamos descansando ven allí lo tienen descansando así que el ángel de Dios el mensajero a la iglesia es responsable si no predica la palabra muy bien maná escondido vamos a dar la interpretación lo mejor que podamos que es lo que tipifica el maná escondido el maná escondido era un maná que se guardaba en un lugar o un pan de la proposición en la biblia que sólo era para el sacerdote cuántos saben eso ahora no era para ellos tenían un pan para la congregación pero había un pan especial para el sacerdote es así este es un pan especial un pan especial maná escondido que es quien es nuestro maná Cristo muy bien San Juan el capítulo 6 el versículo 48 al 50 si lo están anotando Jesús dijo que él era el pan de vida que viene de Dios del cielo el maná bueno que es el maná escondido el maná que no es dado a toda la congregación la revelación se derrama sobre el ángel de la iglesia la revelación de la palabra ven la revelación de la palabra es dada al ángel de esa edad porque está oculto de todo lugar y revelado de nuevo el maná escondido es dirigido al ángel de la iglesia ven lo entienden es una revelación un poco mayor de lo que es Cristo quizás un llamamiento un poco más elevado me pregunto si Lutero reconoció eso me pregunto si Wesley lo reconoció en su día o me pregunto si San Martín lo reconoció Irineo ahora saben la iglesia ni siquiera canonizó a esos hombres para ellos no eran santos pero ellos eran los que tenían las señales siguiéndolos aquellos escogieron sus propios obispos y demás para canonizar pues aquí no hace mucho una mujer fue a buscar la vida de San Martín en una librería inglesa y cuando ella dijo San Martín la persona sacó el archivador dijo el más muy conocido en la historia él no fue canonizado ven aún hasta este día pero Dios tiene su nombre Dios sabe quien es el esa es la diferencia la gente quiere su nombre en algo grande pero el pueblo de Dios quiere apartarse de esa clase de cosas ellos no quieren cosas grandes ni algo muy grande ellos quieren ser humildes esa humildad el camino el camino hacia arriba es hacia abajo el que se humilla será enaltecido el que se enaltece será humillado se humilló no traten de ser algo grande traten de ser algo pequeño pero sean lo que ustedes son ven sean pequeños ante los ojos de Dios sean pequeños ante sus propios ojos todos los demás están más arriba que usted el que es mayor de vosotros sea ministro para todos quien podría ser mayor que Jesucristo pues se ciñó y lavó los pies de los discípulos se hizo un mozo lavador de pies el Dios del cielo el creador de los cielos y la tierra lavando los pies sucios de los pescadores con estiércol y cosas y polvo de los caminos de donde sus vestiduras lo habían recogido y lavándolos un mozo lavador de pies era lo que él era y luego nosotros creemos que somos alguien tenemos que ser el doctor phd flano de tal oh vaya eso no es Cristo eso no muestra el amor al precioso Jesucristo se hizo siervo de todos correcto nos enseñó con un ejemplo que debemos hacernos el uno al otro así como él hizo con nosotros oh ese es ese es mi señor lo que lo hace grande a él es que él mismo se hizo pequeño ven es lo que lo hizo a él grande he tenido el privilegio de conocer a grandes hombres en mi vida y he tenido algo de privilegio de conocer a hombres que pensaban que eran grandes un verdadero gran hombre trata de hacerlo a usted pensar que usted es grande y que él no es nada ven conociendo a reyes y demás y a hombres que en verdad son grandes y uno conoce a cristianos verdaderamente devotos con la ropa remendada y cosas así y algunos vienen al púlpito vestidos impecablemente y luego ven oh vaya bueno está tan lejos muy bien el maná escondido una pequeña cosa especial que es lo especial no algo para las bendiciones del espíritu santo o no eso es para toda la congregación pero el maná escondido era una revelación especial porque él tenía que enseñarles a los otros ven era un poco más de conocimiento de la escritura para que él pudiera enseñarles a otros debe serlo es así es así ustedes nunca vivirán más alto que su pastor recuerden eso ven y así que porque él es el pastor que los alimenta si él es el pastor él tiene que saber en dónde está el maná para alimentar a las las ovejas correcto ahora un poco especial y observen esto por un minuto la revelación el maná escondido ahora roca blanca él tendrá una roca blanca este ángel tendrá una piedrecita blanca eso es una roca no es así y una tiene razón pureza y una él él encontró a un hombre una vez y su nombre era simón y él le cambió su nombre a roca a pedro porque él tenía las llaves correcto él le cambió su nombre y lo hizo una roca correcto pedro tenía las llaves porque él era el que tenía las llaves del reino un nombre nuevo un nombre nuevo escrito en esta roca que nadie conoce sino el mismo él sabe quién es pero no se lo puede decir a los demás nadie lo sabe sino él mismo Pedro sabía que tenía las llaves pero usted no le escuchaba jactarse de eso estos sujetos que se jactan de lo que son por lo regular no son nada una roca blanca y en ella un nombre nuevo no su propio nombre sino que él es alguien más ven que sólo él mismo conoce el que tiene la roca el nombre ven maná especial para alimentar a la iglesia no lo olviden recuerden cuando esto le sucedió a esta iglesia era la misma edad el mismo tiempo en que esto fue revelado en que los nicolaitas habían establecido por cabeza de su iglesia un papa y abajo le pusieron un altar de roca blanca debajo de él un altar de mármol correcto y le incrustaron adornos y cosas como esas las cuales eran preciosas para él pero este ángel del Señor sabía quién era él un hijo de Dios por medio de la revelación de Jesucristo y cuando cuando los nicolaitas establecieron a su líder y pusieron una piedra de mármol a sus pies ven Dios estableció a su líder que estaba lleno de su espíritu para su grupo que estaba lleno del espíritu su ángel puso sobre él un sello de un nombre pero él no lo debe revelar él lo debe guardar para sí mismo ven ninguno lo conoce sino él mismo maná escondido una piedra un nuevo nombre que ninguno conoce sino el mismo y fue dirigido al ángel de la iglesia me pregunto si Lutero sabía eso me pregunto si Wesley lo sabía me pregunto si si los otros grandes ángeles y me pregunto hoy día si en el vendrá al mundo pronto el gran ángel de luz que vendrá a nosotros que nos guiará afuera un gran espíritu santo vendrá en poder y nos guiará al Señor Jesucristo él probablemente no lo sabrá pero él estará aquí alguno de estos días él dará Dios lo dará a conocer él no se tendrá que dar a conocer a sí mismo Dios lo dará a conocer Dios vindicará a los suyos eso es lo que él dijo cuando Jesús estaba aquí y ellos no lo conocieron él dijo si no hago las obras de mi padre entonces no me creáis más si hago las obras de mi padre y no me pueden creer entonces creed a las obras es así oh no es él maravilloso el libro de apocalipsis ahora ven en donde están las iglesias ven como son expulsados por las multitudes ven como se apagó aquí la iglesia ahora esta es la edad a la cual llegaremos mañana en la noche si el Señor lo permite ahora lamento haberlos retenido tanto tiempo pero yo yo espero que ustedes ustedes aprendan algo y al tomar las notas es que cuando tengo más aquí como tres o cuatro páginas más pero no tengo tiempo para llegar a ellas y pues se hace tarde y faltan ahora como 17 minutos pero de todas maneras lo pondremos en el libro y así lo tendremos ahora ahora cuantos lo aman a él con todo su corazón cuantos le creen con todo su corazón ahora piensan ustedes que yo me pararía aquí solo porque no estamos en organizaciones que no somos organizaciones y diría esas cosas entienden ustedes ahora hermanos porque yo yo toda mi vida he luchado contra esa cosa ven era el Espíritu Santo yo mismo no lo podía entender no lo sabía hasta hace unos días ven no sabía que me hacía hacer eso no sabía porque siempre clamaba contra las mujeres que viven erradamente y cosas no lo sabía ahora lo sé ven ahora el Señor sabe que estas cosas están erradas aquí están claramente en la historia y se puede la Biblia dice ahora miren aquí la Biblia dice de antemano que sucederían estas cosas ahora nosotros sabíamos eso no es así entonces tomamos la historia de esa edad y vemos que aconteció exactamente de la manera en que la Biblia lo dice ¿correcto? bueno entonces cuando lleguemos aquí a nuestra edad de la iglesia y lo que el predice para nuestra edad de la iglesia sucederá exactamente así como Dios dijo que sucedería ¿lo creen? oh ¿quieren ustedes? oh yo quiero verle ver al Salvador quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día yo he de cantar ya pasó todo afán todo mi pesar ¿cuántos quieren? oh yo quiero verle ver ¿cuántos quieren? quiero ver quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día yo he de cantar ya pasó todo afán todo mi pesar ahora mientras se dan la mano el uno al otro enfrente atrás y alrededor con todos los metodistas bautistas presbiterianos sean lo que sean mientras viajo por esta tierra cantando al caminar apuntando almas al calvario no a la iglesia al calvario el caudal carmesí muchas saetas traspasan mi alma por fuera y por dentro pero mi señor me guía a él tengo que apegarme pongámonos de pie ahora oh yo quiero verle ver al Salvador quiero ver su rostro levantemos nuestras manos amor en aquel gran día yo he de cantar ya pasó todo afán todo mi pesar oh cuánto le amo cuánto le amo maravilloso 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 Cristo es para mí consejero príncipe de paz Dios poderoso es él me salva me guarda de pecado que vergüenza maravilloso redentor gloria su nombre una vez perdido ahora he sido hallado soy libre de condenación Cristo da libertad y plena salvación me salva y me guarda de pecado y la vergüenza maravilloso redentor gloria su todos bien fuerte maravilloso maravilloso Cristo es para mí consejero príncipe de paz Dios poderoso es él me salva y guarda del pecado y la vergüenza maravilloso por redentor gloria su nombre oh qué maravilloso 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 Cristo es para mí eres el consejero príncipe de paz Dios poderoso es él me salva y me guarda del pecado y la vergüenza maravilloso redentor gloria su nombre digamos juntos gloria su nombre gloria a su nombre y redentor recuerden mañana por la noche a las 7 hasta entonces hasta que regresen otra vez hagan esto de Jesús el nombre invoca búscale con vivo afán dulce hará tu amarga copa me da gusto verlos aquí hermanos el Señor los bendiga los pesaces cesarán suave luz anantial de esperanza fe y amor su amor sumo bien celestial es Jesús el salvador mientras mientras inclinamos nuestros rostros en oración para el último canto o la última estrofa en nombre de Jesús reverenciamos cayendo postrados a sus pies Señor Dios sana a estos Señor mientras nosotros coronaremos al terminar nuestra jornada de esperanza de esperanza un saludo